Puedo tener más o menos gente tío, pero yo me lo paso de puta madre solo tío. Yo me lo paso de puta madre solo tío. Mira, tengo, tengo, pa' cuando... ¡Cangre, tío! ¡Cangre! No sé si sigues por ahí, pero tío, quería decirte, quería decirte... Vamos al lío, ¿no? Vale. Verificarme si a todo el mundo se le escucha igual, ¿vale? Está cargando, ¿eh? Verificar. Están trabajando, los mamones están trabajando, por eso no dicen nada. Los pelos de punta ya, ¿eh? ¿Has llevado alguna vez a tu hijo a pescar? ¡Ojo! No, nunca. La única vida que tuve el honor de conocer es la de soldado. Me habría gustado ir de pesca con mi hijo. Pero ahora... A ver, ¿qué nos depara el destino? ¿Ya me vas a hacer spoiler, oh puta? Vale. La voy la misma, loco. Cada gota de sangre y sudor, cada lágrima, todo ello, os condujo al lugar en el que estamos. Los persas quieren esclavizarnos, pero tengo otra idea. Yo digo que su sangre llegue hasta los dioses, y vosotros, espartanos, por nuestros hijos, por nuestras hijas, por Esparta. ¡No, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No los pelos de punta, loco! ¡Ah! ¿Ya peleo? ¡No, no, no! ¡No! ¡Gracias! ¡Es verdad, tío! Me reúno para hacer un ataque de hinchero. ¡Guau! ¡Gracias! 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 Es que, es verdad, es verdad que ha crecido. Tienes toda la razón. Tienes toda la razón de lo que hubiera sido mejor haber estado en manos de todos. De los pechas realmente, tío. ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Guau! Por ahora, por ahora, las ocho que he creado, por ahora mismo, no es muy... No es muy buena. Pero... Pero... Bueno, vamos a ver... Vamos a ver qué carajo que hace. Bueno, ahí estamos llevándonos por medio... ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Más bien que lo cojas de manera aleatoria! ¡Mainedo un total! ¡Gracias! 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 ¡Ven a por ella! ¡Eh! ¡Es que aquí va el crack! ¿Pasa abrió? ¡Ah, vale, vale! ¡Es que no puedo cargar! ¡Vale, vale! ¡Ya lo he piñado! ¡Vale, vale, vale! ¿Dónde estáis, loco? ¡Esparta no tiene rival! Vale, ya lo he pillado. Es que hay que cargarle la barra. La carga taurina esa, supuestamente, es cuando ya le cargas la barra. Entonces luego ya, ¡pam!, le puedes niñar. Creo que han terminado una lista. Efectivamente. Ahora os he cruzado el juego. Vale, lo bajo. Avisarme, avisarme. Yo bajo sin problema. ¡Un trofeo! ¡Esto es Esparta! Avisarme, ¿eh? Y avisándome, para ir cambiando la configuración. ¡Perfecta! Hemos sido traicionados, ¿no? Hemos sido traicionados, ¿no? ¡Jerges conoce el paso detrás de la montaña! ¡Ya vienen! ¿Será que...? ... Antes del amanecer, os tendrán rodeados. Somos espartanos. Menuda novedad. Espartanos. Eso no significará nada. Cuando Jerges elimine a vuestra estilpe de la fabla... ... 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 locura, me acabo de generar todo loco, madre mía. Está muy bien hecho, ¿eh? Muy, muy bien hecho, pero ha sido una puta locura, tío. Ha sido brutal, ¿eh? Es decir, al fin y al cabo, Assassin siempre funciona así, es decir, Assassin es una historia, ¿vale? Es una historia y nos llevan, digamos, nos trasladan a la zona de la historia con el ánimo, efectivamente. Entonces, esta vez nos han presentado, digamos, la historia como fue, supuestamente, en Esparta, los persas, tal y cual, y ahora de repente, y ahora, un momento, y ahora de repente, pues lo que hacen es, nos llevan al presente, han encontrado la lanza y tendremos que ir al pasado a ver la historia completa de por qué la lanza ha acabado al final ahí. Es un poco como todos los anteriores, ¿eh? Con el ánimo volvemos al pasado, ¿vale? Sincronizamos con un momento y tenemos que hacer ese momento, ¿vale? Como tal. Voy a poner... Voy a poner el normal, ¿vale? Vamos a disfrutar de la... Vamos a disfrutar de lo que es, digamos, el juego como tal, ¿vale? No voy a coger... No voy a coger ahora mismo... Han cambiado cosas. No sé si han cambiado porque alguien se ha quejado, pero antiguamente no había dificultades. Antiguamente era una única dificultad. Una experiencia más tradicional, los marcadores se muestran en todo momento y los objetos de la misión aparecen automáticamente. No, yo quiero como toda la vida. Quiero jugar como siempre, tío. Efectivamente, efectivamente. Como fue en la peli, me refiero, claro. Como fue en la peli, básicamente. Aquí el único y el que más sabe de historia ahora mismo en el canal es el cangrejo. El cangre... El cangrejo de pueblo es... Es el historiador. Yo soy un gilipoll. Really naked. Pero el cangrejo es el que... Es el que sabe de historia. Nos puede contar aquí la historia de los persas y de los espartanos. De pe a pa. Necesito que confíes en mí. Puede que tengas razón. Y que este libro y esta lanza sean un mojón. Pero algo me dice que no lo son. Y no pienso dejar que Abstergo lo averigüe antes. Tienes razón. Tampoco es que tengamos mucho que perder. Aunque tenemos un problemilla. ¿Qué pasa? Este manuscrito está hecho trizas, siendo benevolentes. Y en la lanza ha aparecido el ADN de dos individuos diferentes. Habrá que escoger la hebra de ADN que vamos a usar. La decisión es tuya. El resultado de dos coincidencias encontradas. Bueno, pues vamos a... Vamos a elegir Alexios como tal, en principio. Si vemos que... Que es necesario, nos pasamos dos veces la historia, sin más. Y listo. 431 a.C. ¡Allá vamos! El inicio de la guerra del Peloponeso. Que tengas suerte ahí dentro. No quiero meterte presión, pero dependiendo de... Podemos decir. Abstergo no se saldrá con la suya esta vez. Si el libro está en lo cierto y encontramos el artefacto, los asesinos tendrán por fin la oportunidad de renacer. Puedes hacerlo. Y oye, Victoria, lee el libro. ¡Susprime, motherfucker! Muchas gracias, Cosmo, tío. Muchísimas gracias por suscribirte, tío. Y por... Me cago en la más. Muchísimas gracias, bro. No sé si sabes que esta tarde tenemos un sorteo para gente sub, ¿vale? Que han apoyado al canal desde mis comienzos hasta hoy. ¿Vale? Vamos a regalar el Assassin's Creed. Si quieren otro, pues otro. Pero en principio lo ideal es que vamos a... Vamos a sortear este mismo juego, tío. Para la gente que ha apoyado al canal desde el comienzo hasta hoy. Que aunque sea poco, pero... Pero se ayuda muchísimo, tío. Muchísimas gracias, Cosmo. De verdad te lo digo, tío. Muchísimas gracias por... Por apoyar el canal. Por darme esa suscripción, tío. Y... Muchísimas gracias, tío. No te lo puedo decir de mil maneras diferentes. Gracias por sus suscríbete. ¿Podemos? Bueno, tío. Sí. Muchas gracias, tío. Gracias a ti, cojones. Las gracias a ti por estar conmigo, tío. Yo simplemente, pues... Hago lo que me gusta. Jugar a los videojuegos. Me divierto. Lo paso bien. Me gusta hacer reír. Soy maestro de infantil, tío. Soy capaz de entretener a 25 criaturas ahí dando vueltas. Qué mínimo que entretener a la gente mayor, a la gente pequeña, a todo el mundo, tío. A todo el mundo. Y Assassin's Creed, como tal, lo critican mucho porque son iguales todos los años, entre comillas. Pero qué quieres que te diga, tío. Para mí, gráficamente, es un juego espectacular. Me da igual que este año saquen Grecia, que el año que viene saquen la Polinesia y que el año que viene saquen España, tío. Pero para mí es una obra de arte, tío. Para mí es una obra de arte. Entre cómo se le vean notas las venas, gráficamente. Cómo se mueven las historias que nos cuentan, aunque sea mentira, tío. ¡Ey, Mystery! ¡Coño! Vení estos ahora y... ¡Cara de mierda! Ha entrado Mystery. Ha entrado... ¡Ojo! Que ha entrado Mystery, ¿eh? Buena, Breaker, tío. Muchísimo buenos días a los dos, tío. Ahora a las 12... ¡Buena! Ahora a las 12 en punto haremos otro sorteito, ¿vale? Ahora a las 12 otro sorteito de clave Sting. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Peleo? ¿Qué hago? ¿Qué hago, Julio? ¡Cíclope, hijo, que te gusta hacerte el duro! ¡Demuéstralo! Acércate un poco y lo comprobarás. Pero... ¡Pero cuando me muevo! Vale. ¡Uf! Me han cambiado el rollo de la pelea, ¿eh? Vas a aprender una acción. Si el Cíclope quiere enseñarme algo, que venga aquí él mismo. Le han cambiado las peleas a rollo... Le han cambiado las peleas a rollo Dark Souls, ¿eh? Le han cambiado con los gatillos y tal. No me gusta mucho ese tipo de peleas. No me gusta mucho porque me pone nervioso. Pero le han cambiado a los gatillos, ¿vale? Vamos a tener que adaptarnos poquito a poco. Vamos a casarnos. A mí también, tío. A mí me han encantado todos, ¿eh? Para mí los Assassin's Creed... Y el 90% lo tengo casi con platino, ¿eh? No puedo seguir así. Esa agresión antigua, sí, tío. La verdad que sí. Para mí son una obra de... Pero han vuelto a cagarla. Un Assassin's Creed por año, eso fue lo que se cargó la saga. Yo creo que no es lo que se cargó la saga. Porque para mí, tío, un Assassin's Creed por año no es malo, tío. A mí me gustan los juegos que salen de manera anual. Pero gráficamente que estén currados, que merezcan la pena, tío. No que saquen un juego por sacarlo, ¿no? No saques DLC, tío. No saques mierda, pero cúrrate el puto juego, tío. ¿Sabes? Cúrrate el puto juego, coño. La programación es la misma siempre. Cada año es anual, es siempre igual. Pues no lo sé, Breaker. Ahora lo miramos, tío. Ahora miramos a ver si podemos cambiarlo, ¿vale? Ahora le echamos un mistacillo. Claro, tiene un montón de estudios. Ubisoft tiene muchísimo dinero, tío. Ubisoft es uno de los más potentes ahora mismo que hay, tío. Junto con Rocco, tal. No sé qué carajo tengo que contestarle, ¿vale? ¿Alguien ha leído? ¿Qué contesto? ¿Alguien ha leído? Decidme qué carajo contesto. No sé qué me han preguntado, tío. Le diré que se lo pediría a Zeus. Yo qué sé, venga, sí. Por qué no te preocupes, tío. Que ahora a las 12 en punto lo hacemos, tío. Sí, he visto los bugs. De hecho, yo en mi cuenta de YouTube, en la secundaria, tengo una zona dedicada solo a bugs, ¿vale? Tengo bugs de DigiLight. Tengo muchos bugs ahí puestos, tío. Ubisoft ven la polla, tío. Ubisoft son unos gordísimos, tío. Son súper gordos. Solo tienes que ver aquel día. ¿Desde cuándo tiene Marcos un viñedo? Vamos, por ejemplo. ¿Desde cuándo tiene un viñedo? Desde ayer, creo. Así que... Marcos, que me debe dragmas, ¿compra viñedos? ¿Con mi dinero? No sé. ¡Suprisas, madre! ¿Dónde está la nueva Ivoquina? Sí, hay uno, hay uno. Sí, creo que es como... ¿Conoces la estatua de Zeus en el monte Enos? Al sur de ahí. Bueno, pues vamos a ir a buscarlo. Vamos a ir para allá, ¿no? Yo creo que le debo una visita. ¡Vámonos para allá! Gracias, Pepe. ¡Dinerito! ¡A mí dinerito! ¡Para ti, crack! ¡Chivato! Sí, efectivamente, efectivamente, es una de esas desarrolladoras independientes. Pero yo sé que de año a año es complicado, es complicado, a ver, decisiones. Las decisiones que tomas tendrán efectos visibles e invisibles. Medita bien las opciones porque ciertos cambios afectan a la historia y son irreversibles. Vale. Esta moda ahora de que cada uno de los cambios que apliquemos sea irreversible, hace que tengamos 2.000 millones de veces para pasarnos el juego. No solo eso, esto también va a pasar ahora con el famoso Digi-Light. Con facciones y tal y cual. Vamos a hacer un poco lo que nos salga del alma, ¿sabes? Lo que nos vaya saliendo. Dame tu cosita. Sin embargo, Rockstar es muy potente también, es muy, muy gorda. Bueno, en serio, venga, lo dejamos vivo, ¿no? Que la mayoría ha votado, salvo uno o dos, ha votado al final y se han arrepentido y vamos a hacerlo vivo. Aunque luego nos ataquen, que ya nos han hecho un poquito de spoiler de Zarting, el primero se lo perdonamos. El próximo que haga spoiler, baneado del canal, carajo. Venga, vamos a dejarlo vivo, ¿vale? Vamos a fuera de aquí y... Y después ya sabemos que nos atacan, ¿vale? Porque nos lo ha dicho el señor Zarting. Pero quiero que nos ataquen, que después... Después arrancamos el otro ojo. Cabeza. Vivo, vivo. En cuanto me vista, porque estoy desnudo. Porque estoy desnudo. Si activas el potencial de experiencia en tu cuenta, te permitirá ganar el doble de experiencia. Han añadido varios objetos en tu inventario, ¿vale? Con Twitch Prime... Con Twitch Prime te daban cierto contenido, ¿vale? Vamos a pulsar... Hoy voy a por él. Si quieres la clave, vas a tener que venir a buscar la casa para que la gente te vea. Si quieres la clave, vas a tener que venir a buscarla a mi casa, hijoputa. Vamos a ver qué tenemos en el inventario, venga. Vamos a dejarnos... Vamos a jugar un poquito, vamos a... Vale. Ahora han puesto... Ya sé lo que... Vale. Me hace falta nivel 5, vale. Han... Han puesto el juego en plan... Vale. Nivel 5. Porque creo que esto me lo han dado... Esto me lo han dado de... Me lo han dado con... Con la Twitch Prime o con el... Con el DLC de ropa, ¿vale? De regalo. Tengo que llegar a nivel 5. Vale. Perfecto. Nada. Vale. Y necesito ir al guerrero para grabar. Vale. No sé, tío. Es un poco... Lo han destinizado. Vamos a llamarlo así, ¿vale? Han... Han destinizado... Han bloodborneado... Han... Darksalizado... El... El... El Assassin's Creed. Por ahora tiene muy buena pinta, la verdad. Venga, tío. No te preocupes. Muchas gracias, Curve, tío, por pasarte. Y bueno. Después vamos hasta por aquí... Vamos hasta aquí hasta las 6 y media, 7 de la tarde, ¿vale? Tío. Si te quieres pasar, echa un ratillo. Pues aquí estás invitado, tío. Vamos a hacer sorteito también cada hora. Y a las 5 haremos el sorteito guapo, ¿vale? Vamos a... Vamos a ver... ¿Dónde vamos? Vamos a ver... ¿Dónde tenemos que ir, Julio? Vale. ¿Interaccionar con qué? ¿Qué hay? Espérate, espérate. Vamos, vamos, vamos a bajar, baja, baja. Vamos a cogernos un poco la dinámica. ¡Bah! Huele que alimenta. Quizá debería vaciarlo ya. Eh... No me cogerán sin armadura dos veces seguidas. Vale, eh... Esto será... He vuelto a dormir aquí. Pobrecilla. No tiene casa. No hay punto de guardado como tal. Esto me lo pongo. Haremos el maharón todo el día, efectivamente, tío. Haremos el maharón todo el día, tío. La idea es... Pásarlo bien, tío. Y sin más. Divertirnos y... Ojo, no se parece al arco de Hanzo. Pero bueno, me puede dar el pego, ¿eh? Dificultad le he puesto la normal, tío. Porque quería... Quería disfrutar un poco de lo que es la historia como tal. Eh... Porque ningún asesin... Quiero recordar que ha tenido dificultad antes. Era una dificultad general. Un abrazo, tío. Gracias por pasarte, Cube. Gracias por echarme una manilla, tío. Con el tema de las notificaciones y de los soniditos, tío. Vale, marca comprar un nuevo viñedo en Zephoria. Está al sur del monte. Vale. Eh... Yo creo... Creo... Que había por aquí temas de... De caballos y tal. Pero no sé si... No sé si yo... Si yo tengo algún tipo de caballo o no. A ver qué cojones pasa, tío. Vale. Pues... Básicamente, tío. Por el género mío como tal. Es decir. He cogido el hombre. No sé qué diferencia había entre uno y otro. He elegido... Eh... He elegido a Alexio. Porque me lo voy a pasar con Alexio. Y después lo más seguro que al final me lo acabé pasando también con Cassandra. ¿Sabes? Simplemente he elegido a Alexio por mi género como tal. No por otra cosa. Es que no sabía tampoco. Ya te digo. No he querido entrar en el directo de nadie. No he querido mirar a Richard Vietacode. No he querido... No he querido hacer nada, tío. He querido mantenerme al margen. He querido mantenerme al margen y... Optar por... ¿Eso qué es? Vale. Voy a... Voy a ver. No sé qué tengo que hacer, tío. Me lo acaba de decir alguien arriba, tío. Que en este caso... Cassandra es el personaje, digamos... Perfecto para la elección. Pero bueno. No... No teníamos... No teníamos ni idea, ¿vale? Hay que ir saqueando, tío. Qué paranoia esto que es. ¿Y qué hay aquí? ¿Yú? ¿Yú qué es? Ah, que hay una mujer aquí, coño. ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Julio? Hay que ir saqueando. Me está rayando. Qué paranoia. Saqueo. Vale, vale. Hay que ir parándose entonces en muchos sitios, ¿vale? Bueno, perfecto. Es que yo estaba acostumbrado a... Digamos a... Ahora sí, loco. Ahora sí. Lo que no sé ahora dónde esquivo, ¿vale? No sé ahora dónde esquivo. Vale. El problema es... Ven para acá. Ven para acá, fenómeno. Bueno, para acá, fiera. El problema es ahora... El problema es ahora... ¿Dónde esquivo? No sé en qué botón tengo lo de esquivar. Pero voy a... Ahora lo miraré después. ¿Llevar a dónde? Yo no quiero llevar a nadie. Fuera. Zumbando. Vamos a saquear. Llevámonos. Llevar. Llevar. Yo no quiero llevar. No hay escudos, ¿no? Parece entonces, ¿no? Llevar. Aquí no llevamos. Nada. Vale. Pues vámonos. No, 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 no. Era un pobranciero, no. Me estaba atacando él a mí, ¿eh? Yo soy pacífico total, ¿eh? Todo el mundo se ha quedado... Con esa imagen... Ahora me voy a colgar, hombre. Ahora me voy a colgar, ¿cómo no? El viñedo tiene que ser este. Todo recto. Vale. Uso. Para llamar a Ícaro. ¿Y eso qué hace? Ahí estás. Vamos a averiguar en qué lío te has metido esta vez, Marcos. Vale. Por lo visto, Ícaro hace como una barrida. Vale. Vamos a probar. ¿Y si matamos a...? A ver, ¿matamos a una cabra? ¿Para qué cabra? ¿Podemos matar a una cabra? ¿Y nos sirve de algo? ¿Comemos con algo? Sí, sí, efectivamente. Me he imaginado que eran mis ojos en la altura. Para acá. Vale, no puedo. Venga, da igual. Vamos al lío. Venga. Vamos a dejarnos de liarla, pardísima. ¡Aleluya! Insisto, no puedes hacerlo. ¿Por qué? Es mi granja. Planto donde quiero. Aquí las uvas se morirán. Todas. Tienes que olvidar lo que sabes del pasado, amigo mío. Juntos revolucionaremos la viticultura. Créeme. Algún día... Alexios, gracias a los dioses. ¿Dónde te encontró a tiempo? Que aún te oigo. Estaba preocupadísimo. El cíclope envió a su escogido. Hay que esperar, hay que esperar. Creo que te quieren hacer daño. Ojalá me lo hubieras dicho antes de que me atacaran. Pero no se trata de eso. ¿Te has comprado un viñedo, Marcos? ¿Un viñedo? ¿Y por qué no? A mí me gusta el vino, y a ti, y a todo el mundo. Todos lo compran. ¿Por qué no a mí? Pero si tú sabes hacer vino, sería un fracaso. Pero si tú no sabes hacer vino, cojones. ¿Por qué no sabes cultivar uvas, ni hacer vino? Aprendo rápido. Las uvas salen de la viña, y de ahí sacas el vino. No es tan sencillo. Pues no me conoces si te piensas que no tengo un plan. Marcos siempre tiene un plan. Muy bien. ¿Entonces tienes el dinero que me debes? ¿Que si tengo el dinero que te debo? ¡Pues claro, claro! Bueno, ahora mismo no. Pues, consíguelo. Enseguida, amigo mío, enseguida. Pero, quizás deberías cobrarlo tú. Hay mercader en Sammy. A mí no se me dan muy bien estas cosas, ya lo sabes. ¿Quieres que cobre mi propia deuda? Te está esperando en Sammy, amigo. Es paz. ¡Amigo! ¿Quién es el mercader? Duris, ya lo conoces. Es muy amable. Duris. A cobrar. ¿Y si no? ¿Le sigues prestando dinero? Es un amigo leal. Y no quiero que su familia pase hambre. Eres un buen amigo, pero horrible con el dinero. Quiero mis tracmas. Será mejor que tenga mi dinero, Marcos. No querría tener que vender tu viñedo. ¡Claro que lo hará! Ah, y hay otro asunto que quiero hablar contigo. Pero después... Después. Bien. Pero me llevo un caballo. Hace calor y es un trecho muy largo para ir a pie. Pero... Considéralo una inversión, Marcos. Todos salimos ganando. Por supuesto, amigo mío. Elige el que quieras. Vale. Pues vamos a... Vamos a cobrar. Vamos a... A ver si no se buguea ahora, ¿sabes? Me montó en el caballo y se convierte en un unicornio o algo. ¿Qué caballo, tío? ¿Qué caballo queréis? ¿Qué caballo... ¿El caballo... ¿Del medio, por ejemplo, mismo? ¿O el de la izquierda? ¿O... ¿Ves? Me voy a coger el de la izquierda. Venga, vale. Vale. Ah, bueno. Nos vas a explicar todo. El de en medio. Háblame de él. Ah, has elegido a una belleza, amigo. Ese caballo es de Tesalia. Los crían por su valor. Vale. Cada uno tendrá unas características, supuestamente. Me gusta el aspecto del de la derecha. Ah, el macedonio. Los crían para el combate. Es un caballo de guerreros. Bueno, venga. Voy a escoger el... Voy a escoger... Voy a elegir el de la derecha por el valor. No me va a hacer que vayamos a pelear y se vaya, ¿vale? En este caso peleamos. Vamos a escoger el de la derecha por si tenemos que pelear o lo que sea. Aunque no lo sé. Sí, la derecha es que puede que no conozcas. ¿El astrucón cuál era, bro? No me gustaría que te llevaras un caballo tan poco digno. No, me gusta este. Venga. Este es el que quiero. ¿Estás seguro? Porque... Lo estoy, Marcos. Todo el mundo sale ganando. Sobre todo tú. Has elegido al gran Fobos. Nunca me ha fallado. Fobos. Recuerda, cuando cobres el dinero de Duris, nos vemos en el Templo de Sam. Tranquilidad, el Terpe. Todavía queda mucho vino a la venta. Ahora no, idiota. Se han llevado a Fede. ¿Quién es? Los bellacos del Cíclope, quién sino. Y en la carretera principal. Dime por dónde han ido. Camino de la playa de Tímena. ¿La playa? Sabe nadar. Iré a por ella. Sí, adelante. Pero no te olvides de Duris, Alexios. Vale. Voy al campamento de bandido a rescatar a Febe. Vale. Aquí se nos juntan las... Se nos juntan las acciones que hacer, tío. Porque... Porque tengo que cobrar también. Ve al campamento de bandido y rescata a Febe. ¿Y cuándo cobro, loco? ¿Y cobrar para cuándo, Julio? Vale. Nivel 2. Necesito. Tengo un caballito y aquí tengo un otro guapo. ¡Eh! ¡Ojo! ¡Hombre! ¡Ya te lo digo yo! Luego, supongo. Yo también, tío. ¿Dónde vamos? ¡Venga! Hay algo ahí de 48 metros. ¿Qué es esto? Cuidado, descubierta. ¿Esto qué es? ¿Cómo me bajo? Me quiero bajar, loco. ¡Hola! ¡Me quiero bajar! Vale, tendría que matar al líder de los vampiros. Pero bueno, parece que es como una misión. Vamos a subir un poquito de nivel, ¿vale? Va automáticamente. ¡Qué bueno, tío! ¡Qué grande! Eso de los caballos grandiosos. Ya te ahorran hasta tiempo. ¿Para qué? Venga, llevame hasta la misión solo. ¡Qué bueno! ¡Quítate de medio! ¡Carajo! ¿Dónde me llevas? ¿Dónde? ¡Vamos, vamos! ¡Venga, vamos! No sé, la verdad, cómo me bajo, tío. ¡Vamos! Vale, nos va a llevar al objeto de la misión, ¿vale? No sé qué está pasando. Estoy súper perdido con este Assassin's Creed. Me tienen... ¡Todo loco! No sé ni cómo bajarme del caballo, Julio. Estamos arreglados, ¿sabes? Estamos arreglados que no sabemos ni bajarnos del caballo. ¡Tranquilo! Vamos a casmarnos. Vamos a casmarnos. ¡Qué grande! ¡Qué grande no saber bajarse del caballo, eh! Esto es la leche. Pero no me... Es igual que Lorin. Pero no me puedo bajar, loco. No sé cómo me bajo del caballo. No me puedo bajar del puto caballo, tío. ¡Rum, boy, run! ¡Hasta luego, fierda! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos, Julio! Intentaré sorprender a esos malacres. ¡Nos vemos, crack! Es que no sé por qué me ha llevado por ahí arriba. Saben y ver cinco. Hola. Buenos días. ¿Qué haces? ¡Soltadme! Como no te calles, aprieto las cuerdas. El Cíclope ganará buenos dracmas con tu rescate. Nadie va a pagar por mi libertad. ¡Son todos pobres! No hagas ruido, Febe. Vale. Han hecho un chuvega con este asesino. ¡Mola, mola! Si se desprenden en una zona restringida, los enemigos comenzarán a investigar. Agáchate. Vale. Para que no te vean. Y aprovecha la vegetación para esconderte. Vale. Me ocultaré en las hierbas altas. Vale. Pulsa X para asesinar al enemigo cuando esté desprevenido. Sin embargo, si tu daño de asesino no es suficiente para notar enemigo, realiza un daño de asesino y iniciará el conflicto. Vale. Pues yo creo que sí podemos. No permitiré que escape el resto de malacres. Sí. Sí podemos. Yo creo que sí. Vale. Venga, Julio. ¡Epa, crack! ¡O toma! ¡Venga! ¡Eh! ¿Puedo saquear? ¿Hola? Sí. Ojo, que yo en la vida juego tan lento, ¿eh? Que a mí... A mí me gusta... A lo duro. Ha sonado raro. Venga. ¿Qué? Hora de sacar a Febe de aquí. ¡Vamos! ¡Vamos, crack, niño! ¡Eh! Primero esto y luego tú, ¿eh? Primero lo primero, niño. No, no seamos... No seamos tontos, ¿eh? Lo primero, lo primero. Vale. ¿Estás bien? Hay tres formas de jugarlo. Cuéntame. Primero el dinero. Primero el dinero. Ah, de tres ramas de habilidades. ¿Por qué no? ¿No eres capaz de llegar a llenar todas las ramas, tío, de habilidades? Te tengo a ti. Y tú, a Marcos y a mí. Somos familia, ¿no? El dinero es lo primero. El dinero siempre es lo primero. Cabeza. Los tiempos de guardado. Con calma, ¿no? Los tiempos de cargar y eso... Y los tiempos de carga del Assassin's Creed, ¿qué tal? Pues mira, me da tiempo de ir a hacerme un café. Volver. Tendrás que pegarme más fuerte. ¡No te brindas! ¡Pégale fuerte! ¡Te tengo! ¡Vamos! ¡Arriba! Sí, padre. Los espartanos se ponen en pie en cuanto caen. Coge el bastón. Y ahora le pego un palazo al niño de un año. Ahora le pegas ahí y le dice... No llores, niño, que tú eres un espartano, joputa. Un soldado se mantiene firme. Bien. Bien. Acércate. Le dice... Le dice... Niño, aquí no se llora. ¡Qué! ¡Cenaremos en el infierno! ¡Menudo festín nos daremos! ¡A ella no! ¡Comed y a mí! ¡Soy más sabroso! Sí, sí. Tú eres dulce como la miel. Vamos, entra. Se va a quemar el cordero. Toma. Acuesta a la niña. Sí, padre. Alexios. Lo lujo. Tú... Eres mi mayor orgullo. Este es el niño que supuestamente dice que matan, ¿no? Que lo matan después, ¿no? Yo ahora mismo me comí una vaca. Vamos, tengo un hambre. Ahora mismo, ya te digo, una vaca por los pies. Una vaca por los pies. Me estoy tomando el café ahí como el que se toma... Vale, hemos rescatado ya al hippie. Y yo creo que ese niño es el niño que supuestamente está muerto. Que está muerto porque... Le dice, ojalá pudiera irme con mi hijo de pesca. Vale. Ah, no, no está muerto. No, no me estoy perdido. No te preocupas bastante. Si nos cuidamos los unos... No, no es. No es, no es. Por cierto, los rufianes dijeron que te andes con cuidado. No es, eh, porque Alexio es el... El hombre es el padre de Alexio. ¡Uf, dafa! Lo pillo, eh. Esa escena primera con esta, eh. Se me escapa algo ahora mismo. Siempre me pasa algo. Espero que lo encuentres antes que él a ti. Es un miserable. Buscaré el camino al pueblo. Gracias, Alexios. Talos el puño pétreo. Justo lo que me faltaba hoy. Claro, pero... Otra nariz rota. Voy a tener que hacer algo al respecto. Vale, eh, te persiguen. Los cazarrecompensas, como tal, son mercenarios hostiles que te persiguen mientras ofrezcan una recompensa perdida. Y normalmente las recompensas se pueden saldar, pero el cíclope no acepta sobornos. Vale. Venga, tío. Eh... A ver cómo lo hago, tío. Espérate. Cangre. Eh... Tengo los cascos y no te voy a escuchar. Te voy a... Te voy a mandar un... No puedo susurrarte, tío. Agrégame de amigo, ¿vale? Te he mandado una petición de amigo. Y te voy a mandar ahora un privado con mi número. Me escribes al WhatsApp cuando estés abajo. Y así sube, tío. Claro, es que el padre de Alexius se parecía a Leónidas, tío. Es eso, tío. Usa el menú mercenario para consultar tu puesto en las clasificaciones. ¿Vale? De todos los mercenarios que hace recompensa conocido. Como tal, no es muy superior. Procura evitarlo hasta que suba de nivel y pueda luchar contra él. ¿Vale? Entonces puedo, supuestamente puedo... Cuando... Un parecido tiene, por la banda. Por la verdad. Cuando luche con ello, lo elimino y se me quita el grado de recompensa, ¿no? Parece, supuestamente, ¿no? Sí. Vale, voy a ver un momento. A ver si este señor me ha aceptado. Y le mando... Eh... A ver... One moment, please. One moment, please. Que te mande una petición de amistad. Que me acepte para poderte mandar un susurro. O escríbeme tú a mí un susurro. Pincha en mi nombre y dale susurrar. ¿Vale? Mándame un mensaje y te mando mi número. Para que cuando estés abajo, como estoy con los cascos no me entero. Que estoy en la habitación del fondo. ¿Vale? Me escribo en WhatsApp y yo te abro la puerta. ¿Vale? Mándame... Pincha en mi nombre. ¿Vale? Pincha en mi nombre y dale susurrar. Y escríbeme... O escríbeme ahí mismo tu teléfono. Y yo te escribo el WhatsApp para que tú tengas mi número. O me escribe cualquier cosa y yo te escribo ahora el número. ¿Vale, bro? Venga, vamos al lío. No podemos hacer nada. Vamos a... Vamos a hacer misiones. ¿Vale? Tenemos que cobrar. Vamos a cobrar. Y vamos a dejarnos de rollo. Vale. ¿Combate contra Talos? No, no quiero seguir misión. Ahora mismo no quiero combatir contra Talos. Quiero... Quiero subir de nivel. Vamos a dejarnos de rollo. Vamos a subir... Vamos a... Vamos a ver dónde vamos. ¡No! Vale, vale, vale. Espérate. Me acaba de llegar el... Privado. Un momento. Pues te dejo el número, tío. Y me pegas un toque. No me mandes un SMS. Cojones. Eh... A ver si carga. One moment, please. Los inconvenientes del directo. Aquí está. Cuando estés abajo, tío... Cuando estés abajo me pega un toque. Una pérdida de toda la vida, ¿vale? Y... Y... Y bajo y te abro. ¿Vale, bro? Ahí lo tienes. Te lo mando yo también. Sí, sí, sí. Voy a intentar... Voy a intentar... Vale, viene el caballito conmigo. Vale, yuhu. Vamos. ¡Muévete! ¡Muévete! Vale, eh... ¿A dónde vamos? Vale, pero el pavo con el... A ver dónde carajo vamos, tío. ¡Corre, loco! ¡Hired Silver! ¿Vamos? Vale, ya... No, desmonto. Ya... ¡No, ya lo desmonto, loco! ¡Es verdad! ¿Por qué no me lo has recordado? Tío, a mí me gusta... A mí me gusta... ¡No! Gracias, bro, por mandarme ahí los refuerzos, tío. Gracias por el hostazo. Eh... Ya no... Ya no solo es que no... Eso es baja con estilo y los demás tonterías. Hay que bajar con estilo, tío. Del caballo. Si no, ¿qué cojones estamos hablando? ¿Te bajar con estilo del caballo? Sí, ojo... Hola, págame. Venga. Págame, Julio. Dinerito. Dinerito, dinerito. El dinero es lo primero. En Esparta. Primero el músculo y luego el dinerito. Paga. Paga lo que eres, bejo puta. Ha sido... Ha sido muy grande porque así en plan... Pensaba que me ahogaba, ¿sabes? Así en plan... ¡Hostia, me ahogo! Ah, pero he venido yo. Mirad, me he retrasado un poco con el pago. Y ahora Marcos me dice que le pebo el doble por los intereses. No tengo tanto. ¿Para qué barco teniendo caballos, verdad? Pues no debería haberle perdido el dinero. Tiene razón. El doble es demasiado. Eso deberías haberte lo pensado cuando le pediste los dragmas. Ahora en 10 minutos tenemos otro sorteito. ¡Clin, clín! ¿Qué te rompo primero? ¿La cara o el género? Que no es el género. ¡El género! No me inclinas ante un mercenario. Ni ante alguien tan insensato que le pide dinero al cíclope. ¿Al cíclope? ¿Así es como se ha comprado el viñedo? Mira, ya sé que estarías muerto de no ser por Marcos, que te sacó del arroyo de crío. Pero sabes que lo que hace es una locura. No miré aquí sin mi dragmas. A ver, venga, vamos, vamos. ¿Qué hacemos? ¿Le pedimos los dragmas hierro o los dejamos en paz por ahora? Venga, ¿quién hay por ahí operativo? Entre Closer y Zarting y si está Cosmos también por ahí. ¿Qué hacemos? ¿Le dejamos en plan o en plan y yo dame mi dinero o te parto la vida? Venga, botemos ahí. ¿Qué hacemos? ¿Reclamamos o lo dejamos? En paz. Venga, en paz. ¿Cómo es que tiene muy buen corazón? Dos, déjale en paz. Venga. Venga, ya, ya. Se lo deja... Venga, vale, venga. Pues vamos a dejarlo en paz por ahora, ¿eh? Ojo, vamos a dejarlo. Venga, venga. Coño, sangre. Rona que está callado pero de repente sangre de destrucción. Qué cabrón. Todavía tengo nivel 1, joder. Venga. ¿Aquí qué hay? Podemos comprar cosas. Vamos a ver qué podemos comprar. Ahora mismo estamos a punto de tener el nivel 2. Vamos a esperar y ya gastamos el dinero cuando subamos al nivel 2. Me ha dado una espadita, por lo menos. Vale, tenemos que ir a... Supuestamente tenemos que ir a terminar la misión. Vamos a ver qué era esto, ¿vale? Que no tengo ni idea de qué es esto. Sino a lo mejor un punto de guardado o algo. Vale, esto es como... Es que... Ya os digo, tío. Han... Han... Han destinizado el Assassin's Creed, tío. La... La... ¿Sí? Bueno, pues lo tendremos en cuenta, tío. De todas formas, ya te digo. Vamos a hacerlo un poco en plan... Vamos a hacerlo en plan divertido. En plan... Lo que nos apetezca. Entre los que estemos aquí operativos, votamos y decimos que queremos dejarlo vivo o no. Bueno, tú ya, como sabes un poquito cómo va la historia... Eh... Pero puedo hacerlo. Vale. Eh... Aunque lo deje ahí... No. Ahora mismo no. Vámonos a terminar una misión para que nos den puntos, ¿vale? Vamos a... Te lo ruego, envíanos a un campeón. Alguien digno de tu lanza. Hola. Aquí estoy. Plegaria oída y atendida. Esto sí. Esto sí. Ah, Alexios. Me has asustado. Para qué buscas un campeón. Necesito a alguien digno de ganar la lanza de Céfalo. He descifrado parte de las inscripciones de la Piedra del Templo. Había dicho Azulico, pero... Cuando se construyó, ha escondido la lanza en las puertas. Supuestamente también hay colores como en el Destiny. En Loda. Te daré una recompensa. Ya estoy aquí. Venga, la encontraré. Cómo no. Todo lo que sea bueno... La encontraré. Todo lo que sea bueno para mí. Por parante. Eh... Vamos a ver cómo la encuentro. ¿Dónde está la lanza? Al parecer... Vale. Hay gama de colores entonces. Vale. Tenemos que subir de nivel primero, eh. Primero no. No hay mucho para empezar. Tienes muy poca fe en los dioses. Si Céfalo quiere que tengamos la lanza, la encontrarás. Vale. Eh... Vale. ¿Para qué necesitan la lanza? No pensarás meterte a soldado, ¿verdad? Claro que no. Pero piensa en la defensa que vendría la lanza. Han hecho un remix y han dicho... Assassin's Creed Odyssey. Han hecho un remix. Le han metido todo lo bueno. Le han metido todo lo bueno o todo lo que engancha a la gente de otros juegos. Como las armas de Destiny de Colores. Le han metido la forma de pelear de The Witcher 3. Le han metido la manera de moverse de Tomb Raider. Han hecho muchas cosas. Han reunido muchas cosas en una, tío. En una. Es un pupurrí, sí. Joder. Qué peligrosa. Lógico. Voy a ver qué encuentro. Está chulo. Por ahora tiene muy buena pinta, la verdad, ¿eh? Tiene muy buena pinta, la verdad. Eh... Queda poco tiempo para que el ciclo se venga por ti, malata. ¿Quiere su dinero? No podríamos aplatarlo. Cuando vuelvas de Palomia, en cuanto desembarque, vendrá a matarte. Si no lo tienes. Venga, seamos civilizados. No puedes esconderte tras tu glorioso mistio para siempre, Marcos. Malaca, son nombres muy de juegos, ¿eh? Muy retomados de otros juegos, ¿eh? Malaca. Claro, no hay problema. Conseguiré esos dragmas. Bien. O vendré a ver cómo el cíclope te da de comer a las cabras. ¡Ah, Alexios! Esa sonrisa que luces me dice que Duris te ha apagado tus dragmas. ¿Qué sonrisa? Me acabo de enterar de cómo conseguiste los dragmas para el viñedo. ¿Estás chiflado o qué? Podemos recuperar el dinero. No, seguro que es posible. ¿Qué hacemos? Es imposible. ¿Podemos intentarlo o conseguiremos los dragmas? Sí, lo hay para PC, tío. Lo hay para PC, Ronak. ¿Qué hacemos? ¿Podemos intentarlo? ¿O conseguiré los dragmas? Una de las dos. Vamos a dejar la posibilidad en el aire, ¿no? Podemos intentarlo. Vamos a... Podemos. Vamos, Podemos, venga. Si no riega, no va más. Espero que estés dispuesto a ayudar. Y teta y polla no cabe en la boca. Ay, añoro los viejos tiempos. ¿Te acuerdas? Era todo tan sencillo. Tú, joven y solitario, no tenías nada. Y yo lo tenía todo. Y te di el mundo. Pepalonia en la palma de tu mano. Lolna. ¡Alexios! ¡Casandra! Esta ha sido su hermana, ¿no? Que es la misma que estaba en bracitos antes del... ¡Eh, Kylian, eh, tío! Pues de puta madre. Llevamos un ratillo. Quédate, que vamos a... En cuanto termine esta escena vamos a sortear otra cosilla. Otro serial. Mira, te digo. En principio... En principio va muy bien, tío. Va muy bien. Estamos aquí... Una mañana bastante entretenida. Lo estamos pasando bien. Muy chulo, tío. Sí, no pasa nada. Acaben de llegar, tío. Y además tenemos... No, aquí... Todo el mundo tiene cosas que hacer, tío. Unos pueden llegar, unos vienen, unos se van. Es así, tío. Pero ya te digo. No te preocupes que... Que estamos aquí para otro mundo. Además, un fire. Estamos un fire. Además... No quiero que te lo pierdas, Kyliae. Pero... Ha llegado Kyliae y... El ambiente... ¡Ja! ¡Kylie! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Ah, mira, este es el hippie. Mira qué pezón raro ha traído la marea. ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, oh! ¡Ja! ¿Traes hambre? ¿Y si hacemos un trato? ¿Yo hago algo por ti? Sí, tío. Me gusta pasarlo bien, Zartin, tío. La verdad. Intento que nos divirtamos, tío. Reino y tal. ¿No tendrás una oferta mejor? ¿Eh? Piénsalo. Piénsalo. ¡Espera! ¡Ja, ja, ja! ¡Ven conmigo, niño! Que te voy a enseñar una cosa detrás de los arbustos. ¡Ja, ja, ja! Ven, ven, ven. Ven, 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 ven. ¡Qué regalo! Ven conmigo, niño, ven. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Y mira a lo lejos que hemos llegado. De huérfano en la calle a mis tios con un cuchitril. Y ahora el cíclope nos lo arrebatará todo. No puedo protegerte de él para siempre. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Plan, ven conmigo, niño, ven! ¡Detrás de la piedra! ¡Allí, allí, allí! ¡Ven, ven, ven! ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo voy a enfrentarme a él? ¿Con qué armas? ¿Una lanza oxidada y un arco roto? ¡Ahí estás! ¡Esconderte en el templo como una rata no te salvará de mí, Marcos! ¡Trusida! Justo estaba hablando de ti. El Marcos este es un buen personaje, ¿sabe? Tiene deuda con todo el mundo, ¿eh? ¡Me detengo a llamar de Marcos! Los nuevos arcos van a ser la comidilla de la isla. Pero no puedo hacer nada si esos bandidos malates siguen robando los cargamentos. ¡Pues claro! Mira, le estaba explicando a mi amigo Alexios los detalles. Ya tiene un plan para librarse de esos bandidos. ¡Ja, ja, ja! ¡El Marronero nota! ¿Hola? ¿Es Lota? Eh... ¿Seguro? Eh... ¿Qué hacemos? ¿Qué respondemos, tío? ¿Le dejamos ahí en punto suspensivo o en absoluto? Y lo dejamos con el culo al aire, loco. ¡Qué cabrón, ¿no? El Zartic, ¿no? ¡Con el culo al aire! ¡We, we! ¡Con el culo al aire! ¡Ja, ja! ¡Qué grande! ¿Lo dejamos ridículo? Venga, vale. No tengo ni idea de a qué te refieres. ¡Mira que eres embustero, Marco! ¡Qué ridículo! ¡Ah, dame! No, solo es una broma. Es un juego que tenemos. Me da igual quién lo haga, pero que destripen a esos bandidos. ¡Y pronto! Una gran idea, pero yo... Vaya, tengo que ir a casa. Alexios, tengo un plan para el problema del cíclope. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué lindo! ¡Ja, ja, ja! Pegaba todo en plan... Yo me voy y hago una bomba de humo y lo dejo ahí, ¿eh? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! No, 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 no. Un momento, un momento. Un momento, Uliá. Un momento, Uliá. Vamos a ver qué hay por ahí. Por mi calle. ¡Piu, piu, piu, aaa! ¡Hora de cobrar la deuda! Muy bien. El afilador. ¡Tirulí, tiruló! ¡Ja, ja, ja! Totalmente, el afilador. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado, Ulió? Déjame ver. Venga, dame un arquito, hombre. Aquí tienes. Como nuevo. Este arco es tan fuerte como el mismísimo Heracles. ¡Despruébalo! ¡Dispara flechas a los muñecos! Vale. Bueno, perfecto. Níver 2. ¡Hija! ¡Qué bueno, tío! Es la subida de nivel. ¡Qué bueno, tío! Muy, muy bueno, ¿eh? Me gusta, ¿eh? Ah, pues el butanero aquí sí, tío. Pero pone... Pero pone... Pero pone una canción. Venga. Voy a ponerlo, a ver si. Patados, partana, patados, partana. Ah, que hay diferente ataque, ¿no? Venga, voy a verlo. Voy a meter ahí... ¿Dónde están los bandidos? Venga, vamos a ver. ¿No sabrás dónde están los bandidos? ¡Ahorrame tiempo, ya! No soy una rastreadora. Están por algún lugar de las montañas, no sé más. Yo miraría en los campamentos maderedos. Vale. Vaya. Aquí hay un montón de árboles. ¿Por qué necesitas ese tipo de madera? Muchos segundos... Venga, tío, cliente. No te preocupes. Aquí vamos a estar... Hasta las 7 de la tarde. Aquí hay un montón de madera muy especial que crece en las montañas altas. Vale. Pues vamos a... Vamos a conseguirlo. Vamos a mejorar la equipación. Hostia, qué grande. ¿Qué le digo, tío? No te quejes, hostia, en paciencia. ¿Qué le digo, tío? Qué grande, coño. No te quejes, le vacilamos un poco, en plan, y yo, no te quejes, ¿no? ¿O qué? O no, ten paciencia. Venga, no te quejes, no le decimos. En plan, y yo, encima que te voy a hacer el favor, loco. Tus viejas no harán que el trabajo vaya más rápido. Mataré a esos bandidos y te traeré tu dichosa madera. Sé que lo haré. A la verga. Tómate tu tiempo para ello. Confío en ti. Gracias, señora. Yo también, macho. Venga, como, tío. Muchísimas gracias por pasarte. Aquí vamos hasta todos los días. Ya tú sabes. Ya tú sabes cómo va. ¿Qué hago ahí? ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? No sé qué hacemos, tío. Nos vemos como, tío. Un abrazo, loco. Que vaya bien el curro, tío. No sé por qué... Vale, ahí hay cosas. Vale. No sé qué pasa ahí, pero vale. Vamos acercando por ahí. Vamos a ver, aunque tenemos que ir haciendo misiones, ¿eh? Vale. Eh, vale. Por aquí tenemos ya un inventario. Ciertas cosas que podremos ya subir, ¿no? Vale. Un arco equipado, ¿vale? No hay nada de nivel 2 por ahí que podamos utilizar. Nada. Eh, 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 eh. Vale. Ojo, que ha venido el cangrejo. Que ha venido el cangrejo a buscarla aquí. Ha venido el cangrejo ahí. No, tú la historia sí que la conoces mejor que nadie. Oh, puta, que eres el maestro de la historia. Yo de historias aquí no tengo ni puta idea. De Espartano, Grecia y sus muertos, tío. Pasa Insta. O sea, el Instagram es igual que su... Es igual que su... Y tiene dibujos muy chulos. Vamos al lío. Vamos a dejarnos de mariconeo. Cabeza. Ahora mismo te encuentras en... Para poner un poco de perspectiva. Ahora mismo, supuestamente... Es que yo tampoco he pillado por ahora todavía realmente lo que... Lo que ocurre. Supuestamente... Supuestamente vamos a recuperar la lanza, ¿no? Supuestamente vamos a recuperar la lanza. Pero lo que ocurre es que... Nuestro padre era un Espartano Y nosotros vamos a tener que coger, supuestamente... Eh... El control del pueblo a través del niño. Del que era su hijo, supuestamente. Nos iremos enterando de algo más de la historia. Pero de otra forma, Zartin, si tú nos quieres echar una mano... Que tú sí que ya... Yo creo que tú ya le has echado un vistazo importante al juego. Nos comenta qué pasa por ahí. Porque yo no sé ni cómo carajo bajarme ni nada, tío. ¿What the fuck? Ha tomado por culo. Me he tirado. Bueno, no pasa nada. Julio. Mi pareja es de primaria. Yo también soy de primaria, tío. De los dos. Pero cómo... A ver, tío. ¿Y cómo cojones buceo, loco? Ahora. Joder, tío. Es que han cambiado. He cambiado los putos controles, tío. ¿Vale? Vale. Aquí hay un saqueo normal. ¿Se la ha visto el nota ahí un poco loco? Sí, sí. Está un poco... Está ahí la cosa ahí. ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Se me escapa ahí! Lagos sin fondo. ¿Qué cojones? Bueno, parece que hemos descubierto una... Supuestamente una... What the fuck. Venga, vámonos para arriba, ¿no? Ahí hemos encontrado un viaje de cosas. Venga, para arriba. Y nos vamos ahí a... A ir a ver dentro una cueva. Pero esa cueva yo no sé si... Es que somos un nivel súper bajo, tío. Es igual tipo... Destiny... Tipo... No sé. Bueno, más F. No sé si también se sube de nivel así, ¿no? Si no se sube de nivel, no podemos enfrentarnos, digamos, a... A otros hippies, ¿no? Pues... No sabría qué decirte, porque realmente cuando estamos de F. Las misiones son un poco libres realmente. Y aquí lo que ocurre es que si no tenemos... Nivel como tal, no podemos... Puedo acceder, pero me van a reventar. Es que antes me he encontrado... Cuando venías camino para acá me he encontrado, creo que eran con unos de 5. Y me han puesto fino filipino, ¿sabes? Me he tenido que liar a correr como... Como una perra. Pero entonces, por aquí abajo, supuestamente... No sé cómo carajo... Habrá algo más... Porque me pone... Me pone uno de dos... Por lo tanto, tiene que haber... Tiene que haber algo más por aquí abajo. Porque si no... Los niveles de agua siempre hay que aguantar a la reventilación... Sí, ahí abajo... Ahí estamos en plan... Yo que me ahogo... Que me ahogo, Julio. Ah, mira, hemos cogido... Hemos cogido una mierda... Vámonos para arriba... Porque parece que hay ahí una zona... Se ha quedado... Se ha quedado... Se ha de ahí... Venga, puta madre... Al final eso será para hacer... Para hacer una... Un arma... Digamos, especial que haga falta para... Y ahí también hay algo... No me deja sumergirme, ¿por qué, tío? Es que nos pone, tío... Que tenemos... Un cofre... Y hay más tesoros... Porque si no... Nos hubiéramos ido... Ya... Por coño, pero... Cueva de... Aquí va a haber HP... A ver qué nivel es... Lo mismo, me he metido en plan... A lo loco... Sin saber el puto nivel ni nada, tío... Es decir, la secundaria desaparece... What the fuck? ¿Qué ha pasado? Ah, bueno, nivel 1, nivel 1... Bueno... Vamos a dejarme de rollo, venga... Quita de aquí... Ah, sí, porque ahí está el otro saqueo, vale... Sí, 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 está ahí... Estamos bien... El nivel bajo... ¿Eh? ¿Qué ha pasado? Venga, listo... Saqueamos esto... Vale, ya tenemos... Esta gruta supuestamente completa... No sé cómo será... Si es en plan... Está en saqueo normal, tío... Vale... Vale... ¿Aquí no puedo subir? ¿Sí puedo subir? ¿Qué cojones hay? Ah, por ahí se saldrá la mejor... ¿Hay algo? Espérate que cojones... Las piedras estas, tío... No sé... Ahora mismo es que estamos más previo que el barco de arroz... La han cambiado... La han cambiado el rollo... Bueno, se supone que si... Que se pone materia... Se la va a construir... Luego se... Ah, efectivamente... Luego se la va a construir... Supuestamente cosas... Vale... Vale... Sí, sí... Vale... Y aquí... ¿Qué carajo? ¿Dónde vamos? Nos estamos metiendo aquí en un fregado... ¿Esto qué es? ¿Qué hace, Julio? Vamos... 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 Los jugadores de pelada son... Fácil... X... Y... X y tal... Y... Vale... Se ha quedado... X cuadrado... Y... El R1 y el L1 para... Para cubrirte ahora... Vale... Estamos ya afuera, ¿no? Ahora mismo 7... Arriba... A la derecha... Ahí arriba... Es la hora... Es la hora ya... De que el personal sale de... De los sitios... Se me va comiendo... La pesca... Y me abandonan... Ah, hostia... Mira, qué bueno... Por aquí se sale... De la... Había 18... Había 18... No, no, ha sido una puta locura... Cuando hemos... Cuando hemos llegado así... En plan... ¿Y yo? ¿Qué ha pasado aquí, cojones? ¿Qué hay ahí? ¿Por qué esa mujer habla? Esa mujer que quiere... Yo se ve de puta madre... Se ve perfecto, tío... Bueno, no sé si se puede decir polla aquí... Sí, sí, lo tengo más 18... Aquí se puede decir de todo... Lo que decía antes... El juego depende mucho de ti... Pueden matar a personas... Es importante por tus decisiones... Yo hasta las 7 tengo el coche... Para ir a la game... A por mí Odyssey... Joder, tío... A ver... Primero... Hablemos de mi recompensa... Bueno, vamos a hablar de la recompensa... A ver si nos da... ¿No? A ver si nos da algo, ¿no? Mencionaste una recompensa... ¡Claro! Y mal... Y mal... Y mal con longi... Ahí... Vale... Me lo he grabado... Desbloqueado... 2% de asesinato... Mil y pingo de experiencia... Muy bien... XFly... Muy buenas... Hello da bro... Nivel 3... De puta madre... Estamos aquí con el señor Kangre... Que le ha tocado una Key... Hola, XFly... Hola, XFly... 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 Hombre, XFly se ha portado de puta madre... Porque ha llegado... Hizo un poco de spoiler ahí a Hierro... En plan... Tal... Y fue en plan ahí... Escaqueo... Y del tirón se suscribió... Se portó ahí... Se portó flama... ¿Sabes? Entonces... Un tío a respetar el canal... Ojo que... Va neva... Que alguien le diga algo a XFly... Me cago en la puta... Lo he hecho de aquí... A patar... A patar a Spartan en el peso... Vamos a ver... ¿Qué hacemos, carajo? ¿Qué hacemos? Estoy más perdido que Julio... A ver... Misiones... No, misiones no... Tenemos dos niveles... Tenemos que tener dos puntos de habilidades... Y aquí es... O caza... O combate... O asesino... O petar a Spartan en ello... ¡Pues toma! O sea... O sea... O sea... O sea... O sea... Muchas posibilidades... ¡Hostia! ¡Qué bueno! A ver... Vamos... 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 Vamos tranquilos... Vamos tranquilos... A ver... Si tu enemigo te te de esta... En el tiempo de ser orientista... 5 segundos... Vale... Dispare un alivión de flechas... A la vez... Que inflige 100% de daño... Vale... ¡Ja! Muchas gracias por el follow, Xfly, tío. Muchísimas gracias. Ahora tienen licencia para manquearse. Me da ahí la oreja en plan... Porque estoy... Como tengo que hablar con el cangre. Tengo la oreja ahí... Muteada. A ver, ¿qué cojones? Flecha... No, ahora mismo acabamos de empezar. Como aquel que dice. Tenemos nivel 3, pero no tenemos nada. Tenemos dos puntos de habilidad. Entonces, flecha depredadora. Onzoom para disparar una flecha que inflige a 300 daños. Esto está muy bien. De lejos. Para disparar de lejos. En plan... Vamos a ver. En vestida te orina. Esto es lo que hemos visto al principio del vídeo. Que es la que le clava de lejos y la atraviesa. Tenemos la patada esta que inflige 160 de daño. De porcentaje. Canaliza tu fuerza interior y exata un potente ataque. Vale. El daño para asesinato y no queda aumenta en un 20%. Vale. Esto es para silencio. El arma cuerpo a cuerpo. Tira flechas estándar e infligen daño por veneno. Vale. Y invocar la visión Atenea para revelar todos los secretos. Cofre. Uff. ¿Qué hacemos, tío? ¿Qué veis mejor? A ver. Contadnos por ahí. Caza arquero. Combate menega. Asesino sigilo. Pero ¿y si voy cogiendo rasgos característicos de cada uno? Porque, por ejemplo, a mí la patada espartana me ha puesto brutísimo. En plan... ¡Buah! Que mande el nodo de una patada más ruego. Esto de la flecha depredadora me ha gustado mucho por si necesito utilizarla de lejos. Y esto de que me habilite y del veneno también me ha gustado. Entonces, no sé qué carajo podemos hacer, tío. ¿Tienes dos para elegir? Tengo ahora mismo dos. Dos puntos de habilidad. Bueno, pues entonces la patada va seguro, ¿no? Y la patada va a muerte, ¿no? La patada espartana. Venga, la patada espartana... ...del tirón. Ahora vamos a dejarnos de mariconeo. Ahí, a muerte ya. Muchas habilidades se activan con adrenalina. Cuando se acumula, golpea, esquivar, ¿vale? Al usar una habilidad, gasta el segmento de adrenalina y debe acumularse de nuevo. Efectivamente, como antes. ¿No mato? El área de sigilo también. Tiene dos. Pille la patada espartana y el área de sigilo. Vale, espera un momento. Ah, vale, vale. Es que parece que se puede asignar. Una vez que tal, asignamos según... Dije para... Vale. ¿Dónde lo asignamos? Por lo menos, por ejemplo, en el círculo. ¿Vale? Vamos a asignar al círculo, a ver qué carajo pasa. Vale. Son como mejoras. Sigue avanzando en la historia. Vale, no sé para qué. La patada es empuje. A mí me mola. El veneno está bien. Y lo de la patada... Me da igual que no mate. Yo por el hecho de ir a un balcón y empujarlo en plan... Que vaya siquiera... Que se vaya a tomar por culo. Ya tiene pintaza la patada esa. Entonces... Ahí nos estamos. Entre... Veneno. La revelación. Y la flecha, ¿no? ¿Qué hacemos, tío? Patada espartana. Me mola. Mezcla. No sé si se podrá llegar a full todo. Bueno, si no llegamos a full da igual. Por lo menos vamos a mezclar cosas interesantes, tío. Y la patada es empuje. A mí me mola veneno, asesino. Y el ala de sigilo para exploración. El ala de sigilo igual es, tío. Yo te veo un poco más de acción. Yo soy de Ia Muertes y yo no soy... Entonces, claro. Es que el problema es... Entrando a saco. A mí me gusta entrar a saco. El problema... Claro, lo ideal sería... Pero estos dos no me gustan. Porque la embestida... Está bien y tal, pero... A lo mejor para una flecha lejana que necesite quitarme a un hippie de en medio... Veneno... O esto para que me diga todos los secretos que pueda haber por ahí. Depende de lo que vaya. Surprise, motherfucker. Cali, tío. ¿Qué pasa, crack? Muchísimas gracias por resuscribirte, tío. Muchísimas gracias, loco. No hay puesto para resubs. No sé por qué. Tengo que ponerlo sí o sí, tío. Muchísimas gracias por la resub, bro. Ya he dicho que voy a hacer un sorteo esta tarde para los subs. De todo el tiempo, ¿vale? Hello, bro. Hello. Aquí estamos con el señor cangrejo. Cangrejo de pueblo, el buen resubs. Galeus 7. Galeus 7, sí, señor. ¿Qué hacemos, tío? Venga, carajo. Decide tu cangre. ¿Cuál quieres tú ahí? A muerte. Para mí es una irresponsabilidad, pero bueno... No, no. Responsabilidad. A muerte. Ahí, flechazo. ¿Qué ha pasado, mincho? What the fuck? ¡Pam! Bienvenido, tío. Muchísimas gracias por... Por el hosteazo barra raid, ¿no? Muchísimas gracias. Bienvenido. Estamos aquí de especial. Y estamos con el señor cangrejo de pueblo, tío. Cangrejo acentollo. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué tal, tío? Micho, ¿cómo ha ido el directazo? Estamos también de sorteazo, ¿vale? Cada hora en punto tenemos sorteo. Venga, el señor ha elegido la flecha depredadora. Medio horita, más o menos. Se ha apagado el móvil. El móvil de... El móvil de Sony Ericsson de hace 2000 años. Ah, vale. Es que según lo que se elija, puede asignar otra habilidad. Vamos a asignarla, por ejemplo, en el triángulo. ¿Vale? Depende de lo lejos. ¿Vale? A distancia... Vale, es que podemos poner cuatro cerca. ¿Vale? Cuatro habilidades de cerca y cuatro habilidades de a distancia. ¿Vale? Anime Gamer, muchísimas gracias por el follow, tío. Hola. ¡Hello, bro! ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido la mañana, bicho? Esto suba ahí. Esto suba ahí como la espuma, chiquillo. Buena mañana. ¿A qué habéis estado dándole, tío? ¿A qué le ha visitado por la mañana? Vamos a ver qué tenemos por ahí. Vamos a seguir. Señor, cangrejo. Cangrejo con K. Como Hulk de Twig, pues cangrejo con K. Cangrejo. Ahí estamos. Cangrejo con K. Como radical. NVA. ¿Avista con el NVA, tío? Yo lo tengo ahí pendiente, pero creo que no. Se me acumula el trabajo, tío. Se me acumula el trabajo muchísimo. Es imposible. Nivel 3. Somos nivel 3. Bueno, mejoramos. Venga, sí. Mejora. Ahí. Para adelante. El arco... Hace falta nivel 4. Cuando subamos de nivel 4... Ya tenemos nivel 2. Y cuando tengamos nivel 5... ¡Uy! Hay algo ahí en el inventario. Bueno, vamos a... Vamos a casmarlo, ¿no? Cangrejo mola más. Claro, tío. Y yo currando, tío. Nada, hombre. Ya queda poco, tío. ¡Oh, yeah! Muchísimas gracias, tío. Claro, tío. Un juego que quita mucho tiempo. Hay que desigrarse. Vamos al lío. ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos, carajo? A ver. ¿Qué hay que hacer? Vamos a casmarnos. Vamos a casmarnos. Vamos a ver qué tenemos que hacer. Ojo por ojo. Misión de Odisea. Nivel 3. O la madera. Recompensa experiencia. Y recompensa experiencia especial. ¿Qué ocurrió durante el ataque? Vamos aquí mismo, ¿no? Venga. Toma. Por distancia. ¿Te fías ya de darle? ¿O no te fías ya? ¿Lo dejo en tus manos? Vale, pero no conozco el control. Es que no quiero fastidiar. No, no pasa nada. Cangrejo ahí dándole a muerte. Yo estoy acostumbrado al teclado, ¿vale? Entonces me tengo que... Es mentira. Es mentira. Todo mentira, ¿sabes? Porque él es de los que juega conmigo en la Sega Saturn. Y... Mentira. Es decir, aquí... Ya estás haciendo cosas que yo no sé hacer. ¿Qué cojones has hecho? ¿Cómo has hecho eso, Julio? Será el círculo dos veces, ¿no? Ah, vale, vale, vale. Esquivar círculo. Vale, vale, perfecto. Sí, la X, X cuadrado y triángulo son de los tres tipos de ataques que hay. Flojo, mediano y fuerte. Galiu, sí, tío. Yo... El sorteo de sub de esta tarde es para todo el mundo. Estéis o no estéis. De los que me habéis apoyado desde el principio hasta el final. Ya hayáis re-sub, no hayáis re-sub. Solo hayáis dado un sub. Es un sorteo para todo el mundo que ha apoyado el canal, ¿vale? Así que, eh... Os lo notificaré. A quien le toque estará en directo y lo notificaré, ¿vale? Lo ideal es un Assassin's Creed. Pero bueno, si no queréis un Assassin's Creed, loco os dé la gana. Tienes que seguir esto, ¿eh, bro? De todas formas, si te está atacando, what the fuck. Hace una foto. No, no, no. Dale al círculo que te han metido en modo foto. Una foto artística. Nivel 3, cuidado, ¿eh? Julio. Cuidado, Julio. Este que viene a matarme, ¿no? Este viene aquí. Da igual, da igual. Sí, date la vuelta. Dale al botón para adentro y lo marcas. Cuando lo tengas cerca... Sí, sí. Ahí está. Ahora. No, no. Eso es la foto. Modo foto. Ahora, ahora, endígale ahí. Vamos, unido. Está muerto, está muerto, está muerto. Uno más. Bumba. Mira a ver si le puede sacar algo ahí. Dale a like y una B. O sea, que hace... O sea, si puso una piedra es la forma más fácil de... Claro, pero aquí los lobos... Aquí los lobos son como... Son mutaciones entre cabra montesa. Tienes que ir... Ahí, donde pone... Donde pone... Ahí. 107, ¿vale? Otro lobo. Con el L3 para adentro, ¿vale? Cuando lo estés viendo. Pero creo que es con el de movimiento, ¿vale? Desde la forma, en principio, ahora mismo te dejan, se van. Es cabrón a la gente. Un lobo y tres fotos. Le ha costado más. Qué grande, joder. ¿Qué ha ocurrido durante el ataque? Vale, ¿te ha dicho para dónde hay que ir? No, ¿no? No, habrá que investigarlo. Habrá que seguir cerca de... Dándole al botón, tenemos lo de... Se nos habilita, digamos, zona blanca. ¿Sabes? Aquí. Aquí para adentro. Ahí marcamos. Y en el otro, a ver... No, tiene que ser en este. En este marca, ¿vale? Y te marca, digamos, el animal que quieras. O te marca... En este caso, habrá que seguir la huella sin mar y te mandará... ¿Qué ocurrió durante el ataque? ¿Sabes? Ahora investigaremos otra zona. Ah, zona de investigación. Sí. Tenemos que buscar el carro o por aquí. Ahí, efectivamente. Ahí está. Vaciaron el carro y lo abandonaron. Vaciaron el carro y lo abandonaron. ¿Quién lo robó? No habrá llegado muy lejos con esa carga. Quiero un photobop. Del lobo ese. Sí, le ha hecho 14. Se ha hecho fotos en plan... Cuidado que ahí en el nivel 71, como nos cojamos en otra, tiene nivel 5 y nos revienta, ¿eh? Hay que ir ahora con cuidado. Bien, entonces investigamos la zona. ¿Podríamos preguntar ya? No, pero a lo mismo no te dejas hablar, ¿eh? No. Hay dos tesoros. Cuidado con el pavo ese. Me da miedo a hacer. No, no, pero acerca... Está a 75, ¿eh? Lo que no sé dónde está el otro. Voy investigando la zona, vente por... ¿Cuál es el sigilo? El sigilo, el Ray 1. El de aquí, el primero. Está lejillo, ahora mismo está lejillo, ¿eh? Top. Leer en las pestañas de mercenario a que es débil. Sí, pero ahora mismo... El problema es que ahora mismo no queremos ni pelearnos con él. Es decir, ahora mismo queremos avanzar un poco más de nivel y luego ya nos pelearemos con el hippie. Está lejillo. Hombre, probablemente... Aquí, aquí, en el 65, hay otra zona de investigación. Allá arriba. Sí, ahora lo leemos, ahora leemos a ver... Vale. Sí, pero ahora... Ahí está, hay que buscar cerca. Cuando ya te deja de marcar... Por la espalda mientras huía. Debe de ser obra de los bandidos. Vale, los bandidos. Ahora, unos bandidos atacaron el caramento. Vale, ahora busca... Ahí, mueve. Pero busca aquí, da flecha. Con la L. Con el L. Ahí está, por ahí. Allí. Tiene que estar ahí a lo mejor la aclamación. Pues ahora mismo, ahora mismo no, porque lo tenemos jugado. Pero vamos a darle al Odyssey y tenemos que darle al Jarkow C3. Por abajo, eh. Donde te marca. Más para la derecha tiene que haber algo. Espérate, 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 espérate. Porque ahora mismo tenemos muchos juegos pendientes de variedad. Y no vamos a poder retomar ningún juego anterior. Porque ahora también viene el... Ahí está. Ahí está. Ese es el campamento. Ahora mismo tenemos pendiente Pokémon que va a salir. Mario Party que lo tenemos ahí ya esperando también. Jarkow C4. Real Redemption 2. Tenemos pendiente 2.000 millones de juegos, tío. Por lo tanto, no creo que retomemos ahora mismo ningún juego antiguo. Por ahora. De aquí a Navidad va a ser imposible, tío. Otro lobo, otro lobo. La jugabilidad. Sí lo jugué. La jugabilidad... Se nota algo, tío. Pero no mucho tampoco. No hay mucha diferencia, eh. No hay mucha diferencia de jugabilidad. Como tal. La chancla. Cuidado, aquí sí tendrá que ir despacio, eh. Con el L1 agacha, eh. Con el R1, que diga. El R1 es de aquí. Espérate, espérate, que está en medio de una piedra. Ahí está. Ya tienes activado. Vamos a ir... Vamos a marcar más, no. Vamos a marcar más, no. Pero tampoco tan lento, que me aburro. ¿Hay alguien aquí arriba? ¿Hay algún hippie aquí arriba? No, bueno, realmente aquí todavía es la rima no subir a disparar. Bueno, no, no. Tío, su ven y tal. Vale. Aquí... Aquí ahora mismo podemos saquear, pero no hay nada. Vale. Vamos a... A ver, saqueamos aquí también. No, llevar, no. Llevar, quiero llevar esto. Vamos a probar la flecha. ¿Vale? ¿Qué hay por ahí? ¿Ahí hay alguien? No, es que allí también hay hippies, creo. Vale, pues vámonos. Vámonos por abajo. Ahora me dice que tengo que instalar los drivers. Qué grande. Qué grande eso. El G4, cojones. Yo después de las dos me reitero. Vale, tío. Pues si quieres te esperas a las de las dos. Que tenemos ahí el... Vale, roba el tesoro y mata al bandido. Eso es lo que tenemos que hacer. Después tenemos sorteazo como siempre ahora a las dos, en punto. De todas formas vamos a matar primero a los hippies. Vale, hay uno por ahí. Sí, que no estamos muy escondidos, la verdad. Pero, ¿y si lo hiciéramos por aquí? No escucha. Sí, quiero... Pero quiero que venga para acá. El problema es que... Quiero que venga para acá. Ahora sí. Ven para acá. Lo he llamado. Lo mismo con tres de daño. No le podemos matar al del tirón. Pero... Madre mía, Julio. Venga, a tu casa, fiera. ¡Oh, he matado al líder del tirón! ¡Yuhu! Este era el líder. Pues nada, venga, crack. Nada, ahí te quedas. Este también se puede saquear. Vale, pues ahora tenemos que supuestamente saquear dos zonas. Vamos, Cangrejo. ¡Qué cabrón! Vamos, Cangrejo, que la ha hecho bien. ¡Vamos! Ahora, es que esta... Ahora le ponemos... Ahora le dejamos la siguiente un poquito más... Más light, ¿sabes? Que la han metido ahí... La han metido ahí con dos mil hippies. Que yo me acuerdo... Han venido ahí a lo gay. A ver... Ya me han visto. ¡Fuera! Ahora vienen ahí a otro. Uno menos. ¡Ulio! ¡Vámonos! Va a cato también. ¿Qué dice? Es verdad, es verdad, es verdad. ¡Pruh! Dice, toma un perro. Ven para acá, ven para acá. Que te voy a dar, campeón. Te voy a dar el tigre. ¡Madre mía, cómo pega, chiquillo! ¡Hostia puta! ¡Madre mía! Será mejor que lleve algo de madera como prueba. No bastará solo con esa vieja bolsa. Vale, vamos a... Venga, ahora... Termino de saquear y ahora le dejamos... Le dejamos el camino de vuelta... Es verdad, la patada espartana no la hemos probado. ¡Es verdad, coño! No había nadie subido a ningún balcón. No había nada, no había nada interesante. Pero sí, y si le pego a este hombre. ¿Qué pasa, Julio? Ven para acá. Ven para acá, crack. No puedo, no puedo, no. ¿Sí puedo? ¿No puedo? Sí puedo. ¡Toma, yo puta! ¿Qué ha pasado? ¡Hostia, lo he quemado! ¡Hostia, no me jodas! ¡Hostia, qué grande, loco! ¡Puta madre, tío! ¡Como me jodas! Esa patada va a traer buenos momentos. ¡Sí, va a traer momentos épicos al canal! ¡Qué combo! ¡El combo es de la... ¡Qué bueno! ¡Comboguera! Va a sonar cruel, va como en serio cuando... ¡Igual! ¡Duro un segundo! ¡Me cago en la puta! Y yo, ¿dónde está eso, loco? Quiero saquear. ¿Dónde está? ¿El otro? ¿Y el otro dónde está, tío? Están muertos todos, ¿no? ¿Has matado a... Eran cuatro. Ah, roba un tesoro, te falta. Sí, sí, me falta un tesoro, tío, por robar. Pero no lo veo, no lo encuentro. Ah, será este, ¿no? No. Los dos fans, loco. ¿Tú juegas? Es que como lo veis... Cuidado con las chanclas. ¿Dónde está el barbaco? Claro, es que las chanclas, ¡ojo! Las chanclas son capaces de... A ver, tío. Las chanchas, eh... ¿Puede ser X-Fly? ¿Puede ser de Latinoamérica? Puede ser, ¿eh? Porque chancha me suena a cerdo. ¿No es como un cerdo? ¿Sí, loco? ¿Se escucha bien el cangre? Sí, ¿no? Si no, cambio ahora mismo de... De micro, ¿eh? Para que se escuche al señor cangre. ¿Se escucha bien el cangre cuando habla? Sí, ¿no? No pasa nada. Poco es información relevante. No, pero lo cambiamos para que haya interacción. Condiciones. ¿Pero de coño? Ah, vale, vale. No, se lo escucha abajo, pero bien. Vale, vale, vale. Sí, sí, sí. La ha escrito ahí bien. Sí, no, no. Hay gente ahí... La hora es muy mala porque ellos estarán sopando. Ah, ganada. Ah, coño, de granada. Carajo, güey. Ganada es la cangre. Hombre, ya está. Fite tú el puto tesoro, ¿sabes? ¿Te parece a ti que estábamos buscando algo grande? Toma. Vuelve a... A Drusilla. Lo siento por lo que veis a ver a continuación. Ahí. Oye, si bien hay cuatro tíos, pues... ...te no pasé a estar para no volver a tener. A cuenta que estoy... ...como... ...un aprendizaje guiado. A los maestros, estamos... Sí, supuestamente habla con la tía de antes. Supuestamente. Y nos dará a lo mejor otro arco o... Sí, pero ese no será malo, ¿no? Ahí hay algo. Ahí hay una interrogación que nos coge de camino. Podemos ver a ver qué cojones hay ahí. Caballera. No se sabía que era chica, hombre o mujer. Caballera, ahí a media. Hay interrogación, pero claro, ha cambiado. Y por ahí arriba tiene que haber algo. Hay una gruda, creo que lo mismo es la misma de la otra vez. Que yo me tiré. No es el tipo que hemos cumplido antes. No, feliz Rodríguez. Tenemos fotitos de cabra y de oso. Lo curioso es que ahora mismo, si le tuviera que hacer una foto a algo... No sabe cómo lo había hecho. No pasa nada. En el siguiente combate vaya con unas instantáneas flipables. Ahí, ahí estaba la mujer. Ahí estaba. Ahí, ahí estaba la hippie. ¡Eh! ¡Para hablar, gente! ¡Ja, ja, ja, ja! Tarda mucho en cargar, ¿eh? Los tiempos de carga son muy, muy largos, ¿eh? No tengo ni idea, tío. Espero que traigas la madera que necesito. El ayudante no me lo parece. Es decir, su matón. ¡Qué error tan estúpido! Esto te sacará del apuro hasta que el resto de madera llegue al pueblo. Dios es. ¿Seguro que trabajas con Marcos? Nunca en la vida ha cumplido su palabra. Es increíble. Puede que trabaje con él, pero no somos iguales. Yo cumplo mi palabra. Coge lo tuyo, pero no le des nada a Marcos. No le des nada a Marcos. Y hay que empezar luego en los grandes... Sí, Marcos es el hippie, el... ¿Entonces? Sí, seguro. El PS5 2019. Ah, si ando, no tiene. Pues, por ejemplo, ahí en la cueva... No, la cueva la tenemos vista. Habrá que darle al Start. Option. Lo que la gente... Y darle a... Misiones. Pues, por ejemplo, tenemos esa cerca que está a nivel 3. O la de aquí arriba. Ojo de lo que quiera. Ese nos da... Si pierde las pieles, puede conseguir más de los lobos. Pieles de los lobos para la guerra. Creo que él podría conseguir, bueno, una serie en los matados a tres lobillos seguramente, ¿no? Y esa es hablar con Marcos sin más. Esa ahí habla con el hippie. Venga, vamos a hacerle fotos, cojones. Si, pero... Vamos a un safari fotográfico. Venga, va. Y es que ahora quedamos aquí... Ah, soy aquí para... Yo estoy... ¿No? ¿O qué será? No. No, no, será... Es este de aquí, creo. ¿Ah? ¿No? Señorito de compañía, el cangrejo. Gratis, gratis, señorito. Ha sido sin premeditación. Le ha tocado una key y se ha venido para acá. Le ha obligado... ¡Ayú, ayú, ayú! Sí, sí, ayuda, ayuda, ayuda. Julio, ha pasado. ¿Qué hace, cojones? ¿Por qué ataca a la mujer, hijo puta? Aquí, perro. Saqué ahí, a la aquí. Ya está, ya está. No, no te da nada. Después... Después de la noche lo mismo... Lo mismo le dice... Le quiere dar la gracia, embargo. Saqué ahí, robar. Eso es malo. Habla ahí con alguien que quiere. Qué cabrón, Ide. Goku tiene el modo Saiyan y el cangrejo tiene el modo foto. ¡Cabrón! Hombre, la diferencia... Lo bueno es que el cangrejo vive a dos minutos. Entonces, él tenía que venir sí o sí. Lo he obligado. Si quiere la puta key, tenía que venir aquí. Tienes que venir a por la key. Si no, ha tomado por culo. No hay key ni nada. Venga, dale otra vez al estar a ver que... Hostia, nivel 4. Venga, vamos a subir... Podemos subir... Modo foto. Modo foto level up. Start. Sí. Y ahora... Habilidades. Sí, ahora la miramos después. A ver qué hay por ahí. Tenemos una más. Venga, para elegir, ve eligiendo tú mientras. Venga, que quedamos entonces pendientes. Cogemos... Cogemos esta. Porque lo de la revelación antes nos ha costado la vida encontrar un... Nos ha costado la vida encontrar el paquete ese, ¿vale? Sí. Lo encontramos sin más. Y luego podría estar bien la de... La del veneno. Que cuando lo taquemos con... Le da veneno, ¿vale? Vamos a ver qué cojones hay por aquí. Vale, hay que sincronizar 25 atalayas. Para que nos den una mejora de este hippie. Y hay que llegar al nivel 20 para que nos den una mejora de esto, ¿vale? Eh, byclones, bro, ¿qué pasa, tío? Aquí quien... Está aquí el cangrejo. Le tocó antes la key. La maravillosa key. Y ha venido a buscarla. A ver, el pájaro. Pero el pájaro te busca la zona, creo. Aunque es verdad. Tiene razón. Tiene razón. Lo mismo habiendo utilizado el pájaro no hubiera hecho falta esta habilidad. Lo que pasa es que esta habilidad es más rápida. Le das al botón... Al botón principal, digamos, de movimiento y te lo marca. ¿Vale? Sí. Un radio de 20 metros. No está mal. ¿Qué hay por ahí? Vamos a ver... Uy, perdón. Señor. Vamos a ver qué hay en el inventario. A ver si podemos... Vale, nivel 3. Y eso se podrá vender, supuestamente, ¿no? Sí. Y aquí tenemos algo. En la bolsa tenemos un documento. Quiero dar el salto, ¿sabes? Esto es más profundo. Ni idea, Julio. Es algo de un secretillo, ¿no? Sí. Una localización o algo. Una localización, parece. Un lago en la costa, que no tiene fondo. Podrá tener tres subvenciones. Hasta donde llegó. La mujer de mármol. Vale, habrá algo. En algún lugar habrá algo. Y esto tiene precio, pero no se puede equipar. Que se vende. Yo me iría a la 4. Porque en la 5 te pueden hacer pupa. Como tal. Vamos a seguir. What the fuck? Surprise, motherfucker. Muchas gracias, Conejo Malo. Tío, por esa suscripción. ¿Quién roba el qué? Mitri. Usted y yo hemos tenido varias conversaciones sobre el tema robo y esas cosas. Usted sabe quién roba más que nadie. Que ya lo hemos hablado, ¿eh? Muchas gracias, Conejo. Tío, después a la 5. Ya te digo a la 5. Haremos el sorteo. ¿Eh? ¿Ha visto eso, no? No vea, Julio, ¿no? No vea. Madre mía, cómo se da la cárcel, ¿eh? No, ese perro. Ese perro se porta bien. Eh. No te ha caído a nadie, ¿eh? Perro, que te matamos. Aquí matamos a todo el mundo. No, no entiendo. Sí, hacia 300 y pico. Muchísimas gracias, tío, Conejo Malo, por esa suscripción, bro. Se agradece a muerte, tío. Ya sabes. A la 5 lo hacemos de manera transparente, ¿vale? Pondré el nombre de los suscritos en la actualidad y pondré el nombre de las personas que se han suscrito al canal con anterioridad, ¿vale? Que lo que estoy diciendo es, voy a poner a la gente que se ha suscrito a lo largo de todo este tiempo, ¿vale? Para que sea un sorteo de apoyo real. Porque ya os digo, es poco, pero coño, una suscripción Prime es un regalo. ¿Eso qué coño es? Pero no se puede hacer nada, ¿no? No, no se puede hacer nada. Se ve de puta madre, tío. Eso es curioso, es curioso, porque el pequeño surio cita es un regalo antiguo que tenía color. Sí, sí, sí. Eso, la verdad es que es puntazo. Y los juegos estos intentan recrear, lo consiguen, vamos. Así es, tío. Mira, roba eso, tío. Intenta robar eso, que lo mismo eso, sino... Pincha B. No, pero creo que no va a pasar nada. Vamos a probar. Ah, son dragmas. ¡Uy, qué ha pasado, Julio! Nos han robado. De la subprime, qué cabrón. De la subprime, sí. Poquito, pero sí. Nos llevamos algo. De hecho, el convenio... Merece la pena sacarte la Twitch Prime, porque... Porque al final le sacas partido. Entre todos los beneficios que trae, lo que regala a lo largo de todo el año con los juegos, lo que puedes ayudar a Twitch, digamos, a los... What the fuck? ¿O what the fuck? Aquí al L2. No, al R2, perdón. Vale. Sabía. Ya del tirón hace ahí uva. Del tirón. Ping, ping, ping. Que... Ahora nos lo llevamos, tío. Está decepcionado. Hemos robado, sí, tío. Nos van a hacer bullying ahí. Tengo un niño chico en el cajón. Lo tenemos ahí metido. Ahora lo sacamos, tío, porque está... Lo tenemos. Sí, es de loco, es de loco. Dímelo, jo puta. Eh, no, bueno, no pasa nada. Bueno, me voy a tirar a comer. What the fuck? Eh, la de paso. Venga, tío, closer, nos vemos. Y ya estoy aquí, con otro encargo. Conejo, que no te preocupes, tío, porque no estáis. Porque yo, cuando salga el sorteo... No he dejado que me mangonee. ¿Tú has leído? Lo que te salga de la deuda. Lo mismo, no le diga nada a este tío. Escribe, es decir, que yo, deja ya de putear a este hombre, se lo repute. Le debo una, por algo del pasado. Yo me he suscrito con la condición de que los 5 euros lo gastéis en cerveza. Ahí. Smither, hágalo vicepresidente. A conejo malo. Jajaja. Ministro de parranda. Jajaja. Ministro de parranda, totalmente. Nos lo gastaremos en cerveza. Hombre, conoce un bar caña aquí, en nuestro barrio, en nuestra localidad. Todas las cañas a un euro. Jarraca a un euro. Cabeza. Jaraque. Hay que venir a Jaraque. Visita Jaraque. Voy a poner un comando de apoyo que ponga... En vez de apoya, voy a poner visita y que salga la ubicación en Google Maps de Jaraque. Para quien quiera venir. Centro de Náctico, la promoción aquí que ponga... Jaraque, ciudad del futuro. Escucharme, ojo. Barato. No me joda, caña 30 céntimos. Hostia puta. Pues nada. No visitéis a Jaraque. Visita Salamanca. Hostia puta. En Dolores, un sitio de caña. Ahora feliz las cañas... Sí. Uf. Madre mía, Julio. Y ha tomado por culo. Pero en Madrid es más caro. En Madrid es más caro. O si. O si. O si. O si. O si. No tengo... Tengo el pecho transparente, tío. Tengo el pecho... Me lo he depilado hoy. Para la... Me lo he depilado. No, porque es verde. Es del mismo color del croma. Entonces... Estás en plan... Madre mía, pero te llegan a 2.30. ¿Dónde vas, Julio? Ni que te estuviera bebiendo una cerveza negra. El cíclope y yo tenemos una cuenta que ajustar. La misma cuenta que viene contigo, mi peleón amigo. Sí, eso sí. Te ponen la otra pista de tu madre. No, no, misteri, tío. No, loco. Eso no es así, loco. Te juro que acabaré con esto. La hará que tengo un amigo fisio. ¿Qué cojones? ¿Quién es, loco? Ah, una amiga. ¿La hará que fisio? No sé. ¿Está buena? No, en serio. ¿Quién es el fisio de la hará que, tío? Yo conozco, vamos, conozco bastante fisio, pero por aquí, por la hará que es chica, no... No conozco ninguna. No se escucha bien. ¿Me lo tengo que poner más cerca, Julio? ¿Me lo tengo que poner más cerca? Ahora, ahora, ahora. Vale. Que digo que quién es. ¿Qué quién es? Nombre. Queremos saber nombre. ¿Qué tengo que hacer? Queremos saber nombre. Además te fíes de la gente que bebe Cruzcampo y come pizzas hawaianas. En lo de las pizzas hawaianas estoy de acuerdo, pero lo de la Cruzcampo, tío... Es que sabes... No sé si tú lo has probado, tío, en Madrid. ¿Has probado Cruzcampo en Madrid? ¿Tierras, barcos? No. Su ojo de obsidiana. Cruzcampo sabe diferente. En Andalucía, en Huelva, por ejemplo, o en Sevilla, sabe diferente a la de Madrid. Y es que, claramente, es por el agua del uso con el que hacen la cerveza. Lo significa que ganamos y luego lo vendemos. Matamos dos pasos. Es que allí en... Se da mejor que no se mueva o perderá los ojos. De aquí de Sevilla, ¿no? Totalmente. Además, conozco... Hace poco, mira, hace poco estuve... Me vendrá muy bien. Mucha gente no le gusta porque es demasiado mala. Sí, efectivamente. La de Cruzcampo de Madrid es más fea. Más mala. El sabor es más malo. Yo, por ejemplo, ya te digo... Yo, cuando fui a Madrid, la gente decía... Y yo, es que la Cruzcampo es mala. Pedí una Cruzcampo y cuando me la puse en nota, le digo... Y yo, esto te ha confundido estos maus. Y me dijo en nota... No, no, esto es Cruzcampo. Digo, pues vaya mierda de Cruzcampo tenéis en Madrid, cojones. ¿Sabes? Y vinieron en nota. Una despedida aquí a Conil, a Cádiz. Y... No estamos echando cuenta, Uli, a lo que pone. Y vinieron... Venga, Rick, tío. Muchísimas gracias por quedarte por aquí un ratillo, bro. Muchísimas gracias, tío. Un abrazo. Entonces, cuando vinieron a Conil y probaron la Cruzcampo, dijeron... Hostia, es que la Cruzcampo de aquí de Andalucía es la polla. No tiene nada que ver con el sabor de arriba. ¿Sabes? Entonces, al final... Un abrazo, Rick, tío. Claro, efectivamente. Es en plan... No, no está mala, tío. Es que el agua de allá arriba, con el que lo hacen... No le da el sabor primigenio de Sevilla, tío. Eso está muy bueno, tío. La Green Benchers. Nunca he visto. Ah, la MAU NEGRA. MAU. Ojo, que somos 20, MAU. ¡Ojo! Que yo cambio el Cruzcampo por MAU mañana. ¿Qué digo mañana? Son las 2 y 20. A las 2 y 21 estoy cambiando, MAU. Sí, yo también, Rick, tío. Me cago en la más... Está enterado, ¿no? Que esta tarde tenemos un sorteito, ¿no? Para los subs de todo el día de hoy y de aquí en la detrás, tío. Para agradecer el apoyo que ha habido al canal, ¿vale? Y vamos a sortear el Assassin's Creed. Así que ya sabes, si te toca, lo vas a tener que traer al canal. Lo siento. ¡Te jodes! ¡Lo siento! Lo que valga la pena. Al canal no lo aguanto. Ni primigenio ni leche. Mister, hija puta. No seas tangao. ¿Qué ha pasado? Ah, da igual. Si es el mismo diálogo... Me da igual los sorteos. Yo sé que te da igual los sorteos, pero yo lo hago por agradecimiento como tal. Pero yo te digo, si te toca... Te va a tocar jugarlo, ¿eh? Yo lo sé, Rick, tío. Muchas gracias, loco. Voy a tener que ir para Mallorca, tío. Vas a tener que venir tú para acá. Me cago en la puta y me vas a tener que emborrachar cerveza. No seas mezquino. ¿Mezquino? Me ofendes, Alexios. Es tu rasgo característico. Tráeme el ojo y demostraré... Entendido. Hazlo y nuestras cabezas no serán trofeos de... Sí, sí, sí. A tomar por culo... A tomar por culo Marcus y a tomar por culo todo. A beber cerveza, cojones. Un viaje... ¿Te preocupa mucho, eh? Sí, sí, sí. Un viaje de... Un viaje de sub para que... Para que... Para que tiremos ahí la cerveza ahí. Vamos, cerveza. A tomar por culo a todo el mundo. Vale, yo no sé los demás, pero yo nunca he dicho una cerveza. Joder, qué mala estar. No me la voy a tomar. O sea, ahora me dio chocolate, tío. Yo he probado eso también. Yo la he probado. La de la Sammy Klaus, que es con 15 grados y es medio chocolate. Cómprate una juda. Fíjate de agua. Hombre, la juda también está muy buena. Es decir, es que parecemos unos borrachos. Cortamos. Corta, corta la misión. Corta, corta. Aquí nadie sabe lo que es una cerveza ni nada. ¡Al carajo! Tenemos que ir... Allí, allí. Allí. El cíclope vive en... Cefalonia. Su caso está tal. Y el ojo estará en la guardia. El ojo estará en la guardia. Vale, habrá que liarla con la guardia. Hay que... ¿Qué hay por ahí? Voy a disfrutar. Muchas gracias, Rey, tío. Muchísimas gracias por pasarte. Y gracias por el raise barra horse. Que se agradece. Tío, ya lo sabéis. Tío, me ha hablado mil veces de esto. Ha escondido a los dos, tío. Sí, hay que llamar a... Para que te identifique un poco ahora... Aquí, en la interrogación. Me encanta volar. O sea, por cierto, aprovecho para decir que algún día sería divertido que hicieras un streaming con el Kelber Space Program, tío. ¿Y eso qué es? ¿No conoces el Kelber Space Program? ¿Alguno que no conocéis el Kelber Space Program? Sí, seguro, hombre. Vamos, suscríbete. Si no os gusta la Cruz Campo, suscribíos, cabrones. Para que yo me vea toda la Cruz Campo del mundo. Tiene que estar por ahí. ¿Y tendrás que darle a lo mejor impulso? No sé. No, no lo llegamos a ver. Es que cuando estoy... Ahí, 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 ahí. Pero tienes que... Ahorita... ¿No? What the fuck? ¿Por qué no lo ve, tío? ¿Qué cojones? Qué raro. Hola, ojito. Te veo. Vale, ya sí. Ya sí se ha descubierto, ¿no? Parece que sí, ¿no? Sí. Tenemos un conejo sibarita. Qué cabrones. El conejo malo no. El conejo sibarita. Harto la Guardia Sibir. Aquí, ¿quién está hablando de cerveza? Ni de cerveza ni de nada, cojones. ¿Qué está hablando? Si veas a Asturias te regalo un barril. ¿Pero de cuántos kilos? Ojo. Que llego para allá el coche y me cabe un barco de barriles. Exportación. Y yo subo una Cruz Campo en condiciones para allá, cojones. Vamos a vengar al señor Cangre. Uy, ya nos han visto. Ven para acá, Julio. Ven para acá. ¿Ya estás rápido? ¿Ya estás rápido? ¿Ya estás rápido? ¡Toma! Ya han cambiado mucho desde entonces. A ver, a ver. A ver, porque me he metido aquí muy a saco, ¿sabes? Muy valiente. Me he metido ahí muy a saco, ¿sabes? ¡Venga! ¡Venga, Julio! ¡Toma! Ahora mismo estamos a cuatro. Y yo también. Voy a buscar a ese que está ahí por detrás. ¡Venga para acá! ¿Qué haces ahí escondido, Crack? ¿Qué haces bonito? ¿Qué haces ahí precioso? ¡Venga, venga! ¡Toma, hijo puta! Y apagar el fuego también al círculo dos mil veces. Si le pasan mal, salen del combate. No, no, aquí no se sale, tío. Aquí. Este es el jefe. Para acá. Julio. ¡Toma! Es una mujer. Se escucha por lo menos una mujer. ¿Qué pasa? ¡Toma! ¡Cierra! ¡Toma! ¡Vuela! ¡Madre mía, Julio! ¿Qué ha pasado ahí? A ver, vamos a ir saqueando algo. A patada, a patada, sí, 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 solo patada. A tomar por culo. ¡Bra! ¡Bra! A ver, a ver... A ver... Así, en plan... ¡Madre mía, madre mía! He llegado ahí, en plan ¡surprise, madre mía! ¡Madre mía, madre mía! Mira, si yo he comprado... ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! Vale, vale, esto es lo que te hubiera faltado, tío, antes. ¿Hubieras encontrado esto? ¡Oh, que ahora nos hemos matado al líder todavía! ¿Cómo que no, loco? Vale, ¿dónde estás? ¡Ratita! ¡Enseña la culita! ¡Ven pa' acá! Te voy a saquear... No, a mí no me tienes que saquear, mistery. Yo te lo doy todo. Te lo doy todo. Mi corazón. ¿Este eres? ¿Tú eres tú? ¿Eres tú? ¿Eres tú, Julio? ¡Toma! ¡Mártelo todo! ¡Toma! ¡Uy! ¿Dónde está el líder? ¿Dónde está el líder que yo lo vea? Vale, tengo el ojo. Pero necesito matar al líder, ¿no? ¿Ya lo he matado? ¿Sí voy a matar al líder? ¿Sí, no? Vale, pues venga, vámonos. No, mata al líder de los bandidos. ¿Todavía está por aquí? Otra vez, tío, no. No me digas eso, loco. Qué mierda, loco, ¿no? Vale. Lo que no sabemos es si se rompen aquí las armas, tío. O no, o qué carajo. Aquí hay un león que puedo liberar. Pero, 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 ¿por qué? Qué bueno. Lo voy a abrir, pero. Pero no para mí, ¿no? No, no. Pero yo, si te ha ayudado. Que te ha ayudado, loco. ¿Qué haces, animal? Es que pasa del otro, tío. Te quiere así, concretamente. Pero yo. Pero a ver, Loki. Que yo te eche una mano. Que yo te eche una mano, fiera. Es que no se puede ser bueno, tío. Ve, ve, ve. Ve cómo no se puede ser bueno con estos animalitos. Paga. Paga, ve, ve. Yui, yui. Pega fuerte, eh. Ojo. No, no. No le puedo hacer a patada espantana. A patada espantana. ¡Hostia! Supreme Motherfucker. Dice Supreme Motherfucker los cabrones ahí en el chat. Así, así. Totalmente. Vamos, así. Supreme Motherfucker. Te he liberado en plan colega, tío. Esqueroso. Esqueroso. Madre mía. La que me ha liado en un momento es el pollito. A ver. El león es el líder. Tienes que matarlo. No, ese no es el líder. Es un muerto. ¿Dónde está? A ver, ¿dónde está el loco? Aquí está. Paga. Fiera. Oh, ven para acá. Que te voy a endiñar. Toma. Ay, como suena con los cascos, loco. Suena en plan, y yo. Te he matado, por lo menos. ¿Dónde? Pero, a ver. ¿Dónde está el líder, tío? ¿Y el líder, loco? ¿Quién es el líder? ¿Tú eres el líder? Sí, se le marca arriba, tío. Oh, pero qué bueno. Mira, mira, mira lo que voy a hacer. A ver si puedo. A ver si me deja. No, quería cogerlo, quería cogerlo con el, que lo cogiera el, el tigre, tío. Y meterlo dentro. Hostia, qué grande hubiera sido eso, cojones. Vale, y yo. ¿Dónde está el líder, loco? Voy a cargarme ya todo el personal, que no sé qué. ¿Para qué anda? ¿Eh? Toma. Para que me tire una flecha. O puta. A tu casa. A ver, loco. ¿Dónde está el líder, y yo? ¿De verdad? Está rayando, eh. Sí, creo que lo he matado antes y todo, tío. Ah, que no estaba muerto. ¡No! De sangre toda. Venga, a tu casa ya. ¡Fiera! Toma. Toma, perro. Ojo, que a mí me encantan los animalitos, eh. Pero... Ellos o yo, yo, ¿no? No vamos tampoco a poner Notic y Mickey. Sí, el problema es que yo creo que lo maté al principio, nada más aparecer, tío, ¿no? No sé si es que hay otro bug, pero es que yo juraría que yo nada más aparecer, lo he matado, tío. Si alguien lo ha visto, me lo puede verificar, porque yo juraría que nada más bajar el segundo que he matado, ha sido el líder del escuadrón. Yo es que juraría que el líder del escuadrón lo he matado antes por aquí, tío. Pero bueno, si no... ¿Ve? Cuando salió la tía dijiste que era un líder. Yo creo que sí, tío. No sé, la verdad. Pues nada, parece que se nos ha... Sí, 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 era la tía. La tía esta, seguro que había salido el líder del escuadrón. Pero el pájaro no viene, ¿no? Ahora viene. Vamos a ver. No, no me lo marca. A ver, ¿ahí qué hay? Guarida del cíclope. No, tío, estamos aquí peleándonos. Pero no encontramos supuestamente el jefe y creo que es que se ha bugueado. Ha habido un pequeño bug. No sé, tío. ¡Eh! ¡Hostia! Acaba de aparecer ahí. ¡Madre mía, loco! Yo creo que se ha re-debugueado, ¿sabes? Porque yo creo, juraría que había matado a la tía nada más a aparecer, ¿eh? Yo creo que sí, ¿eh? Sí. Venga, si se escucha, tía... No, no se escucha, mujer. Pero... ¡Uy! Me he pagado. ¿Dónde vas? Pero ¿por qué te vas? ¡Ah, que tienes que coger y todo! ¡Ah, que me vas a quemar, hijo de puta! ¡Ah, que me vas a quemar! 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 ¡Toma! ¡Muerte ya! ¡Ahora sí, coño! ¡Vamos, ahora sí ya! ¡Antes también! ¡Pero vale! ¡Ahora también! ¡Toma! ¿Quieres llegar tú para allá? ¿Ya te vas? ¡Venga, tío! Voy a tener que despedir... ...del personal. ...del personal. ...la puta caña, tío. Me lo pasé súper bien y... Efectivamente, yo lo llamo... Yo lo llamo costumbre y educación. Pero bueno, hay gente que no... Hay gente que no... Que no tiene esa costumbre, la verdad. Yo... Para cualquier cosa, la verdad. Me gusta... ¿Qué hay aquí? ¿Para esto tanto? ¡Mierda! ¡No! Besitos de despedida no, tío. Un abrazo. Yo le digo, cangre es un... Cangre es un amigo mío de... De toda la vida. Desde chico, tío. Desde que tenemos... Desde que tenemos cinco años, tío. Y... Siempre me llevo muy bien con él, de puta madre. ¡Ey, Cesar Pro, tío! ¿Cuánto tiempo, bro? ¿Cómo va la cosa, loco? Estamos... ¡Oh, qué bocazo ha pegado! Estamos aquí de especial hoy, tío. De especial ego. ¿Cómo va la cosa? Ya digo, yo con él siempre me he llevado... Me he llevado de puta madre, tío. Ahora yo... Ahora, a las tres, vamos a hacer la paradita de... El sorteito y... Y comer mientras que hago el sorteito, ¿vale? Para no... Tampoco parar mucho. Y le vamos a meter... Le vamos a dar caña ya a... ¿Puedo subirme ahí? Vamos a subirnos ahí. Que todavía no hemos averiguado... No hemos descubierto ninguna... Ninguna tala ya en este juego. Y ya te digo, lo que me decía es que... Que nunca voy a estar en un stream... Que se la pasa de puta madre... Ya, es que para mí no es entre semana. Ya hoy es viernes, tío. Ya hoy es viernes. Y aquí son por la mañana, como tal. ¿Sí? Venga, vale. Cuéntame, tío. No sé dónde tengo que ir, la verdad. Vamos a ver si sincroniza aquí la talalla. ¿Arriba de la cabeza o dónde? Ah, vale, ahí. No lo veía, joder. Lo voy a hacer ahora mismo, tío. Lo voy a hacer ahora mismo. Voy a sincronizar la talalla por si me caía. No, vale. ¿Y las recompensas son diferentes? No me digas. ¡Hostia! Ah, qué bueno, qué bueno, tío. Cada... Cada... Cada dios ahora nos da una cosa. ¡No! Nos mató. ¡Uf! Me ha asustado, cabrón. ¡Ja! Pensaba que tenía cerca ya ahí el hippie. Qué susto me ha dado. Pero, ¿por qué nos rueda, tío? Antiguamente nos ruedaba. Ya nos rueda. Vale, vamos a hablar con Marcus ya. Hola, Marcus. Me ha asustado, loco, cuando ha dicho lo de... ¡What the fuck?! ¡Hola, Fluffli! Sí, en la mañana está siendo apoteósica. Ha venido... Ha venido también Cangre a casa y eso. Ha venido el señor Cangrejo. ¿Sabes cuántos de esos guardias había? Todo por una puta roca. ¿Por esta roca te dan una casa, amigo? ¿Ya has comido? Y aún así, no basta para pagarle todo al cíclope. No te enfades. Piensa en lo que nos hemos divertido. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Esto te parece divertido? Sí, tu diversión la pago yo con sangre. No puedes evitar meterme en líos, Marcos. Esto funcionará, te lo prometo. Te mentiría yo. Mejor no digo nada. Quédate el ojo, pero no lo vendas aún. Nadie se creería que lo hemos obtenido legalmente. Saben muy bien a quién pertenece. Vale. Mejor en tu bolsa que en su ojo. Creo que ya es bastante por hoy. Ja, ja, ja. ¡Ja, ja, ja! ¡Eh, espera! He visto un barco que nunca he visto. Es una nave demasiado buena para este pueblucho. Debe ser el cíclope. Y ha traído amigos. ¿Ha vuelto? No puedo tener ni un respiro. No me diga. Acaba con ellos y un problema menos del que preocuparse. Además, estos extranjeros parecen tan ricos como Creso. El cíclope les paga muy bien. Todos salimos ganando. Mal no nos irá. ¡Ja, ja, ja! ¿Qué ha pasado? Zartin, cuéntanos, tío. Yo creo que lo que ha pasado, tío. Ahora te cuento lo que creo que ha pasado. Una pasada abandonada de la costa oriental. ¿Quién sabe qué áureas fortunas brillan en su escondite? Envíalos a laves. Saquea todo cuanto tengan y seremos ricos. Lo que creo que ha pasado es que como hemos llegado y hemos derribado al jefe principal y hemos matado a todos reventados y luego nos hemos ido y el propio jefe después no ha podido avisar a nadie lo mismo es como si nos hubiera reconocido que lo habíamos hecho en plan sigilo, ¿eh? Bueno, si estos visitantes no son de Cefalonia, ¿de dónde salen? Claro, es que lo mismo no lo ha hecho a los bestias. Eso es lo que ha pasado. Lo que ha pasado creo que es lo que yo te estoy explicando. Pero yo me quedaré esas áureas fortunas. Oh, qué rico, tío. No es negociable. Ni un dragma para el hombre que te envió. El resto va a pagar tu deuda. Son mis condiciones. Oh, vale, vale. Yo creo que ha pasado eso, ¿eh? No le enseñales a esos forasteros que es ser un cefalonio. ¿A tu sangre o la suerte? Estoy hackeando el juego hoy. Desde que hemos empezado directo estoy hackeando el juego, tío. Lo estoy reventando. Yo no sé por qué no me llaman de betatester. Y yo, mira, Sefi, que hemos visto que tú eres capaz de reventar cualquier tipo de juego. Necesitamos que vengas aquí a la empresa, ¿vale? Porque estamos sacando un nuevo Assassin's Creed o un nuevo Digi-Light. Necesitamos que tú lo pruebes y lo revientes, tío. Que si pasa tu prueba de fuego de reventar los bugueos, tío. Contratado. Llama a ese hombre, Smithers. Llama a ese hombre. ¿Qué hay por ahí? Vale, ahí está la ESO. Venga, tío. Lo mira ahora mismo. Lo miro ahora mismo, tío. One second, please. Voy a mirar el susurraco. ¿Esto qué es? Ah, ¿puedo saquear árboles? Vale, vale. Madera de olivo. El, el, el Skun. El Skun actualizado. El nuevo Skun, Julio. Voy a mirar el susurro. Me he hecho enfadar a los dioses. No me digas. Ahora miro. Hora de arrepentir. Eso no ha sonado bien. Eso no ha sonado bien. Muchas gracias, Sefi, tío. Que vaya bien el directo, bro. Si vas a darle cañita ahora, tío. Que vaya, que vaya bien el directazo, tío. Un abrazo, Sefi. Gracias, gracias por pasarte, tío. Segundo aviso. ¿Qué has hecho con el cangrejo? Pues, tío, ahora mismo, tío, decidimos... No he jugado al Skun. Lo he visto y tengo ganas de... Tengo ganas de darle, pero... Pero no lo sé cuándo voy a poder, tío. Porque esto, este juego va a requerir muy, mucho tiempo, tío. Quiero darle, tío. Ya te digo. No quiero darle. No estoy quedando sin dinero ni ofrendas. Soy pobre, ya ves. Algo he hecho mal. Ya conoces a Hermes. Puede ser ladino. Oh, pero hay muchos dioses en esas cuevas. Todos piden cosas diferentes. Ve a oírlos tú mismo. Si lo haces, te daré mi última ofrenda. Necesito saber si son reales o no. Un momentito, estoy respondiendo una cosita. Alguna que otra que hay puede venir de aquella manera, ¿vale? Recordármelo. ¿Cómo, tío? No te preocupes que... Lo miramos, ¿eh? Venga, vamos a ir a su diosa. No te preocupes. Iré a ver. Oh, gracias. Recuerda. Ten cuidado por donde pisas, mis tíos. Puede que estés hollando terreno sagrado. Eso ya lo veremos. Vale, investiga la cueva. Vamos a... Vamos a... Vamos a mirar la cueva. Vamos a mirar el nivel. Sí, sí. No, en principio por ahora no hemos tenido problemas, ¿eh? Y lo hemos hecho varias ocasiones. En varias ocasiones hemos hecho esto, tío. Pero ya te digo, puede... No sé por qué... No sé por qué motivo, tío. Pero no te preocupes que lo miramos y lo... Y lo sublocionamos con motivo, ¿vale? Vale, eh... Comor Cosmos, no Comor. Nada, que dice el señor Cosmos que la key que le he pasado por privado que no iba. Le he dicho que puede que sea un problema de esa key en concreto. Pero bueno, con Comor no hay problema porque es un tío muy competente. Y sabe que yo no lo voy a engañar, coño. Y encima se ha suscrito hoy y todo. Es que ya te digo, Comor sabe conmigo que voy a muerte con él. Que no tiene problema. Pero sí es verdad que, coño, que está bien que me lo diga. Porque yo también puedo reclamarla como tal en donde la he comprado, ¿sabes? Por reclamarlo. A alguien se le han caído ofrendas aquí. Parece ser que intentaban llevárselas detrás de la estatua. Estoy robando que no debería. Pero... Por aquí hay corriente. Una grieta en la pared. Vamos a ver si hubiera algo por aquí. Vale, no hay nada. Vamos a tener que entrar por ahí. Ocho minutos y hacemos otro sorteazo. Otro sorteazo. No. No. Si le he dado. Madre mía A tu casa Ahora como, tío Lo primero es lo primero, tío Por eso digo que Que yo soy muy exigente Conmigo mismo Y ahora mismo, coño Somos ahora mismo 22 personitas Ahora comemos, tranquilos Cuando estés sorteando la siguiente clave Hoy tenía una comida especial Que compré ayer Para hoy no tener que andar Preparando cosas ni nada Ya os digo, hoy he preparado el directo este muy muy bien Para que esté todo meticulosamente ¡Eh! ¡Eh! ¡Que estoy ardiendo, Julio! Vale, lo bueno de la patada espartana Es que hace daño en Hace daño repetido Hace daño de impacto atrás No, tengo comida No te preocupes Estato, estato Estato Controlao Y hoy me salto la siesta Yo no soy nunca Nunca he sido de siesta, tío No me... No me gusta mucho la siesta, la verdad Y soy andaluz, ¿eh? Pero no, no me gusta No me gusta la siesta, tío Así que podéis estar tranquilos Que hoy vamos a pasar un rato agradable Hoy a la que he tenido que engañar Es a mi mujer Que le he dicho que hoy me metí aquí Ocho horas en la habitación Y no salía ni para atrás Y al final, coño Ha salido muy bien porque Al final se ha acoplado el cangrejo Yo creo que nos hemos reído Que lo hemos pasado bastante bien Creo yo, ¿eh? Es mi impresión No sé vosotros Cómo lo veis y tal Me gustaba antes cuando podía saltar Vale, sí se puede Vale, no lo sabía Perfecto No tenía ni idea de eso Vale Y yo creo que la verdad Que estamos echando un rato Muy, muy agradable Por lo menos a mi manera de verlo, ¿eh? Yo no sé si ustedes Espero que lo estéis pasando también bien Porque al fin y al cabo Yo, como Como creador de contenido en este caso Eh, me he pagado Eh, ¿qué haces, loco? ¿Qué haces, animal? Al agua Me debo Por supuesto a la gente que me esté viendo, tío Han sido los bandidos Vale La gente debería haberse olido algo Ahora paro Y preparo el sorteito De la siguiente De la siguiente hora Y me traigo también La comidita para acá Y Tranquilito Ey, buenas, perro loco, tío Perdóname, bro Que estaba aquí pendiente De terminar esta misión Antes de preparar el siguiente sorteo Y Y estaba Y estaba ahí Enfrascado En la En la pelea, tío Estaba en la pelea ¿Qué tal, perro loco? ¿Cómo va la cosa? ¿Cómo va la mañana? A ver conle a ellos No, tío Que va al revés Yo tampoco Bueno, sí Ella de vez en cuando Sí pega al siestazo, tío Yo engaño a mi pareja Mientras ella duerme la siesta Yo juego Y después le doy la tabla A la suite Que se ponga a viciar A otras cosas Ella no soy capaz de engañarla He estado intentando Engañarla Para hacer mañana Un directo De De Mario Party Un especialillo Ahí Cuatro horas por la mañana De Mario Party En plan, riéndonos Y ella es un poquito mala jugando Pero no riéndonos de ella Porque si no, no juega más Si no, jugando Tranquilito, tío Sí, hombre La patada espartana, tío Sí, hombre Tu canal ha sido Él Por la cara del día De nivel Ya te digo, tío Hoy Intentamos hacer Intentamos hacer las cosas Lo mejor que podemos, tío Se agradece muy bien Porque la verdad que hoy La gente ha apoyado Bastante el canal Y Y ha hecho muchas Muchas cositas, tío Claro, eso es un poco suerte Yo no puedo obligar a A mi mujer a que juegue Si no le gusta No le gusta, tío No puede hacer No puede hacer nada Y eso que muchas veces Tiene tiempo de sobrar Pero bueno No le termina de convencer Los Los videojuegos Y ya está Y no le apetece No le apetece jugar Vamos a No podemos subir de nivel Creo Estoy deseando llegar al nivel 5 Tiene una mezcla entre John Clooney Se fabrica Y se dibujé Totalmente Totalmente Lo de Yo muchas veces digo de broma Digo de broma Soy el Josh Clooney De Alharaque Porque Gana tengo pa' burrí ¿Sabes, loco? Y los ojos claros y tal Pero Pero no deja de ser Una coña sin más Ojo A mi me gusta A mi me gusta esto Yo voy a seguir con la daga Que soy el dios de la daga Sube la protección más 1 Subimos la protección más 14 Efectivamente Ahora sale el Pokémon nuevo Y Nosotros lo vamos a traer al canal Aquí lo vamos a tener en el canal En directazo, tío Bueno, perro loco Muchas gracias por el piropo, tío Porque para mí Aunque no lo crea Es un piropo Bueno Vamos a dejar aquí Esta misión Antes de Vamos a ver con Icaro Donde tenemos que ir ¿Vale? La casa abandonada Y también la gente El ladrón y con Dagar Es un pícaro de nivel 4 Totalmente Sí, 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 sí Es que además ¿Esto qué es? ¿Hay hippies aquí? Encuentra y mata a los Vale Uy, hay un viaje de hippies, eh ¡Ojo! ¿Qué hay ahí, loco? Hay muchas cosas, tío ¿Qué coño hay? ¿Qué cojones? Vamos para allá Icaro Hay mucha gente, eh Hay mucha gente Vale Almacén de madera La verdad Vale, vale Vamos a calmarnos, ¿vale? Vamos a calmarnos Vamos a ver qué hay Un momento No, antes sí Antes sí me acojoné Antes fue de loco, eh Antes me cogió ahí En Braga Y me cojo yo En plan Ijo ¿Qué hago, cojones? ¿Qué pasa, Julio? Vamos a pausar Que vaya bien la clase Que ya hoy es viernes ¡Ué! ¡Es viernes! ¡Es viernes! No sé dónde que tengo que ir, Julio A ver, eh Deja de venderte ¿Hola? Yo nada más que me vendo a ti mi vida Usted lo sabe ya Que, viejo, lo que tú quieras, tío Eh, bit Como Dan explica antes Me llega a mi íntegro Eh, sub Si quieres, tío Hazlo en bit Y te cuento como sub Te cuento Si quieres te cuento como Como sub Sin problemas Y ya está, tío Vale, Dani, tío Vale, bro Un abrazo, tío Bueno, mister Y muchas gracias, tío Tú sabes que hacemos lo que podemos, tío Y hacemos lo mejor que Lo mejor que podemos Para que la comunidad fluya, tío A ver cómo lo hago, loco ¡Oh, shit! Calla y juega de una vez ¡Carajo! Es que, tío Para comprar este paquete Que te dan Nunca han comprado 10 dólares ¡Ah, coño! Pues sí, joder Pues con 10 dólares Puedes comprar El primer paquete de iniciación De los bits Lo mataría completamente Van a tu casa Viene para acá Hombre, ese paquete Si ahorras y esperas, tío No te preocupes Ahorra Y espera Porque ese paquete Merece mucho la pena Ese paquete Merece mucho la pena, tío Que te dan los mil vitazos Del tirón Vale, otro asesinato ¿Y para qué se usa los... Los vi es dinero, cangre, tío Los vi es dinero... Dinero real Lo que pasa es que, bueno Que lo llaman bit Pero es dinero real Ven para acá, fiera Ven para acá A tu casa Nos vemos Un bit, un céntimo Efectivamente Eso es No hay nadie ¿Están durmiendo ahí abajo? No hay nadie Uff, me va a reventar loco, este tiene un nivel un poquito más alto, parece, te veo, toma, ven para acá, te voy a ver yo, te he muerto, buenísima Ulo, que pase por ahí que me he perdió, los Bits son para los ricos que les sobra el dinero y se lo dan a los productores de contenidos, puedes elegir el número de bits que das, son baráticos, efectivamente puedes elegir el número de bits que das, para lo mejor que quieren disimular la pobreza, más bajo que los dólares, son los centavos, sí, sí, son más baratos, pues un bit igual a un centavo, que en euros no sería apenas nada si no es una cantidad, efectivamente, 100 bits que acaba de dar Synchrony son, podríamos decir, casi un euro, creo, ¿no? Synchrony, más o menos, podría llamarse en dinero, tío, aparto, verás, cienes uno más o menos, efectivamente, una matanza impecable, buen trabajo, no aprecias a los hombres que trabajan contigo, conmigo no, para mí, son empleados, ahora exempleados, supongo, es cuestión de la valoración que tenga la moneda, claro, para el cíclope, los tuyos no suelen creer en los mitos, el monstruo o no, el hombre, eres un forastero, ¿qué haces aquí? Pues sí, no soy de Cefalonia, estoy aquí en busca de algo, te ruego que me sigas, Alexios. Ya nos van a vender, te ruego que me sigas. Vale, vamos a darle matraquita, ¿no? Que estamos súper lento, ¿no? Por la tontería de ir parando cada dos por tres. ¿Qué? ¿Quién eres? ¿Cómo sabes mi nombre? Soy el Penor de Kirra. ¿Qué, cómo sé tu nombre? Pues igual que tú, pregunté y la gente me contestó. Dime quién te envía. Tienes un talante inquisitivo. Bien, eso ayudará. Sabes más de lo que cuentas. Conocerte me interesa muchísimo. Y a ti, conocerme a mí. Me robaron mi posesión más preciada y la han llevado a Itaca. El sudario que tejió... Haré, haré el secundario, tío. Quiero avanzar un poquito más en la historia, pero haré el secundario también, claro. Ah, ¿desaparecen? No tenía ni idea, tío. Lo haré, lo haré. No tenía ni idea de que se aparecía, tío. ¿Por dónde empiezo a buscar? Gracias, tío. Pero tú ya te las pasas entero, tío. ¿O has visto dos mil vídeos por ahí, cabrón? Una estudia inspiradora. Bueno, pues voy a recuperar el sudario, ¿no? Muy bien. Lo haré. Es que ahora me joder. Por eso me lo pagarás bien. De acuerdo, entonces. Me lo pagarás bien, en Cagni. Cógela. No vale para maravilloso. No he visto sin tener la misma zona. Habrá que salir de la zona entonces, tío. Lo haré. Muy bien. Ah, y mis tíos. No falles. ¿Mistios? ¿La ha llamado Mistios? ¿What? No, no me distripen mucho, tío. Por favor. No me distripen mucho, tío. Que... Nivel 5. ¡Yu! Eres muy freak de la saga en general, ¿no? No, no me distripen, tío. Que me gusta disfrutarlo, tío. Mercenario en griego. Joder, qué bueno, tío. Guardado rápido. ¿What? ¿Eh? ¿Hora? ¿Qué ha pasado? Ah, vale, vale. El guardado rápido es para arriba, vale. Vamos a dejarnos de rollo. A habilidades. Vamos a ver. La que estaba muy interesante de aquí... A de flecha. para disparar flechas o qué bueno que hago entonces tío no puedo evitar oír la voz de borja va a tener el doblaje de borja tío entonces cuál hago tío disparo devastador no tío este ataque múltiple vamos a probar el múltiple al círculo y como tengo nivel 5 perdón como tengo nivel 5 podemos ya poner la armadura la armadura y todas las armas que nos tocó con el twitch prime para esto entre otras cosas sirve twitch prime te dan cosas para los dos juegos vale por lo tanto por lo tanto para eso sirve vale ahora sí tenemos ya un equipito todo guapo que bueno podemos ahora luchar con el que nos dé la gana y lo reventamos un total war totalmente tío además que de la época hierro a ver vamos que no sé si irá aquí tío voy a voy a ir una más vale voy a avanzar una más sudadero de penelope voy a ir una más este barco lo puedo coger no te preocupes tío que no te no te no te raye césar tío de verdad te lo digo en ruta a la casa de odiseo en una barquita esperemos no despertar la cólera de poseidor estamos nos chocamos como nos bajamos tío que no sé cómo bajarnos desde el sudario legendario el penor no mentía bus que hay gente que flipas no madre mía julio hostia puta que gente loco madre mía siguiente que va descubriendo te voy a esperar un consejo porque tío para que me ha regalado un consejo puta te vas a cagar uff bueno tampoco parece que hay tanto eh ojo no vamos a no os creáis eh tampoco hay tanto poner te voy a poner a que cabrón bájate un lío te puede creer que no sé cómo baja tío esto es tremendo loco ahora el círculo joder dos horas más dos horas más tarde hay bastantes bastantes que me estoy perdiendo eh bastante hippies no entre corsair y eso me estáis poniendo nervioso tío no me no me hableis de esas cosas que me ponéis nervioso loco me ponéis nervioso uff que no sé por dónde ir julio qué pasa ahí me da miedo lo bueno es que he comprado una cosa he puesto una habilidad que puedo disfrutar todo el tiempo que vivía en cefalonia no sabía que estaba aquí el palacio del poderoso odiseo yo no os pongáis guarro porque las podemos liar al final eh en plan los guarretes ahí ojo ojo julio ojo julio que al final verás pero tío para qué me da tanto dinero si yo lo que quiero son cositas interesantes que tiene mucho sex appeal claro sobre todo con la escana loco la escana da un sex appeal es descomunal no somos de piedra sí hombre ya 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 pues claro que sí tío soy de piedra y de acero puro a ver a ver qué 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 me da miedo loco llegar para allá puede subir un poco más el audio en general que estoy en la de hoy se me ha desbloqueado el general venga al lío y si subimos para arriba vamos a subir arriba de todo venga para eso para eso tenemos que estar hablamos un poquito y me decís oye yo sube esto es sube el audio a muerte y yo lo supo avisarme si hace falta un poquito más vale búscala usted la tabla de atracción fatal encuentra la tablilla no sé qué vale mi micro también pues se sube el micro pero antes me decían que gritaba un viaje vale hola sí ahora sí ¿no? venga me voy a decir lo que sea uff he oído eh a ver cómo llego yo ahí oh tengo que bajar un poco ahí no puedo tío con eso no puedo ahora más algo mejor vale pues vamos a subirle un poquito más ahí está no tío pues raro eh está todo normal eh a ver qué hay ahí ¿eso qué es? vale ese es el sudario lo mismo que me pones ardiendo cabrón fuera 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 no apágate apágate joder loco hijoputa ya no he descubierto me cago en mi vida vamos a buscarlo por esta zona no estoy con todo con la desde la play tío con la play que mal joder me acaban de descubrir tío que ha herido eso que mierda si pues no sé tío eh vamos está todo igual que antes eh todo 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 igual que antes tío no sé qué ha ocurrido tenemos que esperar eh hay que esperar un poquito vale a tu casa mata déjate de sigilo y mata que hacerlo bien tío quiero no quiero liar la parda que si no la tenemos puta ¿sabes? gracias larguémonos tío sabes luchar me encantaría ¿eh? bueno es uno de los jefes vamos a matar a... ahí está como dice como dice Mystery vamos a dejarnos de mariconeo ¿dónde vas? ¿dónde vas? ¿quién más? ¿quién más? ¡toma Julio! nos vemos ah no no te caes ah que no te caes no se cae tío que mal joder lo mismo porque es uno de los jefes ¡ah nos vemos! es que este arma hace bastante daño es el arma que regalaban con el Prime ¿dónde vas? ¿dónde vas fiera? sí sí ahora me parece que tengo pedido jugar contigo pues todo tío yo la Play 4 es lo que utilizo básicamente ¿qué pasa? ya que estamos por aquí pues vamos a matar a todo el mundo y por lo menos conseguimos experiencia ¿vale? porque tenemos que montar también la tablilla antigua y robar el tesoro pero eso es en el palacio entero que no se... para mí sí Erox buenas tardes bro ¿qué tal? para mí sí merece la pena porque yo siempre he sido yo siempre he sido de Assassin's Creed por lo tanto a mí la verdad que me gusta me parece una buena compra tío te lo pasas y lo revendes y ya está lo compras en físico lo compras físico te lo pasas rápido y listo la tablilla encuentra la tablilla antigua a ver dónde analices está eso tío pero vamos quédate un ratillo si te apetece tío y juega por ti mismo si te... si te... si te compensa al fin y al cabo lo tiene que compensar a ti tío a mí... a mí me gusta un juego que me gusta bastante gracias no puedo creer que esos malates me pillaran desprevenida Ítaca es un lugar peligroso para merodear sin compañía pues bien que lo haces tú es verdad no puedo luchar contra un campamento de bandidos yo sola ¿me acompañarías hasta el palacio de Odiseo? puedo pagar ¿otra vez decisiones? sí no, pero voy a ir con ella voy a ir con ella, ¿no? viajamos con ella, ¿no? sí sí, yo creo que sí, ¿no? viajamos con ella por si nos da algo en condiciones por si nos diera algo de experiencia también y vamos ganando experiencia sí venga va bien, estoy de suerte ¿cómo debo llamarte? Alexios yo me llamo Odiseo sola no, tío no seas malo ese icono creo que significa algo que es que nos dan algo es para una misión efectivamente una misión porque así vamos subiendo de nivel ¿por qué quieres ir ahí arriba? lo ideal es ir subiendo de nivel para ir sobrado luego en el modo historia, ¿vale? sí, yo creo que es lo ideal ir subiendo de nivel vámonos vale, pero... bueno, vamos a ir con ella a ver qué la encontramos porque también tenemos que encontrar la tablilla esa sé que es por ahí, loco pero déjame buscar una cosa sí, sí, sé que espera pero necesito estoy buscando a ver no sé si por ahí va a estar eso vamos por aquí vamos a buscarla no sé dónde puede estar eso lo que tenemos que buscar que es la tablilla no sé qué pero voy a llamar a Ícaro puede que esté por ahí, ¿no? no lo sé es que no hay más ¿no? ya llega el día no sé no sé no sé vamos a ver si lo encontramos es el antiguo dron el dron antiguo vale, ahí están vamos a buscarlo y por allí creo que hay más ahí, a dolor aquí no guardamos es para acá es para acá es para acá, loco o toma a tu casa hay un tesoro en la cueva pero no claro, eso es así no, no eso es así César Tú cuando estás en el ejército, en una misión de batalla, tú duermes vestido. Duermes vestido, claro que sí, tío. Por experiencia, tío, te lo digo. Duerme usted vestido, porque yo he estado también en el ejército y efectivamente hay que dormir vestido. Vale, ubicación completada. Estoy buscando, tío, el... Ah, te lo digo, el libro de no sé qué, tío. No encuentro no sé dónde de narices tiene que estar, la verdad. Estoy buscando... Es que son las cuevas, que esto no es lo que yo quiero. Yo quiero... Estoy buscando, pero no me sale ahora mismo, tío. Encuentro en la tablilla antigua. No sé, voy a pasar, tío. Voy a ir con la pava y ya lo vendré a buscar de nuevo, tío. Venga, vámonos. Ya lo buscaré de nuevo, tío. Ya vendremos de nuevo a buscarlo en otra ocasión, ¿eh? Aquí que puede haber... Nada. Vamos, pesadilla. He buscado dentro del castillo del que hemos estado antes, pero no lo he encontrado, tío. Te lo dices de ese castillo, ¿no, tío? Que no está, tío. Que no, no está. ¿Qué círculo blanco, loco? ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué pasa, Julio? Eso es, eso es, eso es, eso es, eso es, ahí te quedas, crack. Ahí te creas que me voy a buscar mi recompensa. Pues lo he buscado antes y no me ha salido, tío. Muela. Además, he estado por ahí buscando, tío, ¿no he encontrado? ¡Qué coraje, loco! Ubicación completada. Sí, señor. Bueno, nos da mucha experiencia. Y esa cara. Ian, ¿qué te ha pasado? Sí, sí, hay que liar la parda, ya veo. Venga, vamos a hablar, vamos a llevarla para allá, que ya aquí parece que hemos terminado. Bueno, esto es para ti. Menuda decepción. ¿Por qué es importante ese lugar para ti? ¿En serio? Odiseo vivió ahí. Gobernó ahí. Puso fin a la guerra de Troya. Sí, sí se puede hacer con el pálito. Lo tuvo todo. Lealtad, amor, espíritu de lucha. Y la atención de los dioses también. Y eso le trajo un montón de problemas. Te hizo de él una leyenda. ¿Qué le digo, tío? No le quiero poner el corazón. ¿Qué le digo? A ver. Venga, votarme. Vamos a empezar como esta mañana. Madura. ¿Lo conseguirás algún día? Oh, qué mona estás tan decidida y preciosa. Corazao. Venga, ¿quién más? Enamórala. ¿Qué mona estás tan decidida? Como si nada pudiera interponerse en tu camino. No le suelen decir que soy mona. ¿Quién es el princesa de la casa? Pues yo que tengo que enamorarla, tío. Podría usar otra palabra. Te acostumbrarás. Podría usar otra palabra. Hay unas cuantas palabras más que creo que te describirían muy bien. Arduo en deseos de oírlas. ¿Qué tal, preciosa? Es aún más apropiada. Pronto te diré más, si quieres. Sí, espero que sea pronto. ¿Y tú qué piensas? Creo que antes estaba mucho más desanimada. Hay muchas cosas que quiero. Qué cabrón, qué malo eres, Zartin, tío. ¿Por dónde diablos empiezo? ¿Qué le digo? ¿Ser grande no es fácil? Sí, sí, sí. Se lo voy a decir, venga. Odiseo no quería ir a la guerra. Y cuando acabó, le costó 10 años volver a casa. Perdió gran parte de su vida. Y todo porque los dioses interfirieron. Quédate en casa. Pasa el tiempo con tu familia. Vive tu vida. ¿Y quién me recordaría entonces? ¿Qué prefieres, que te recuerden o ser feliz? Tendré que pensarlo bien. Te doy las gracias. Vale, misión completada. Vamos a volver allí. Muchas gracias, cliente, tío. La cosa... Sí. Tú sabes que eso es cuestión de... De día, tío. Un abrazo y que vaya bien la rank. A ver si no te encuentras con mucho... Con mucho personal, tío. Que te mate. Que quiera... Que quiera reventarte las partidas. Que vaya bien, tío. Que necesitaré un barco más grande. A ti, bro. A ti. Muchas gracias por pasarte, tío. Vale, vamos a... Por la misión. Este barquito de papel. Sube. Aquí hay otras misiones secundarias también. O es la misma. Vale. Vamos para arriba. Ya te marchas, tío. Muchísimas gracias, Zartin, tío. Y vamos a estar un ratito más después. De todas formas, vamos a hacer ahora... Después a los cinco el sorteillo. Ah, es verdad. Que ibas a buscarlo, tío. ¿Traes buenas noticias? ¿No? Sano y salvo. Bien hecho. Puedes quedarte con el sudario. ¿No lo quieres? ¿Después de todo? Hoy he conseguido algo mucho más valioso. Por tus desvuelos, mis tíos. Bien pensado. Creo que me estabas poniendo a prueba. Quizás. Bien hecho, mis tíos. Dime, ¿qué te parecería matar a un general del Megaride? Haz esto por mí y ganarás el doble de lo que has ganado hoy. Más o menos, ¿eh? Más o menos me estoy enterando. Más o menos, sí. Esto te llevará muy lejos de Cefalonia. Tan lejos que puede que nunca vuelvas. Los rangos militares no son nada para mí. Soy un místico, no un asesino. Voy a ponerlo de los rangos militares, ¿no? Total. Sí, ¿no? Los rangos militares no son nada para mí. Bueno, es un asesino. Como todos. Bien. ¿Qué me dices? Vamos a ver. Ese, general. Le llaman el lobo. ¿Ha hecho algo para ofenderte? Sí. Me está costando dragmas. No es bueno para el negocio. ¿Hay algo que deba saber de Megaride? Solo que es la tierra más preciada del mundo griego. Desde un punto de vista militar, claro. Por desgracia para los megáricos, tiene dos vecinos muy poderosos que no parecen jugar limpio. En el tira y afloja de la guerra entre Corinto y Atenas, Megaride es la cuerda. ¿Y por qué a nosotros? Yo, porque nadie te conoce. Eres invisible. Sí, efectivamente. De acuerdo. Aceptamos el contrato. Genial. Necesitarás un barco. Tienes uno, ¿no? Hombre, eh... Bueno, venga, le voy a decir que tengo un barco. Y le compraremos algo, ¿no? O, ¿qué le digo? No tenemos ninguno. Bueno, sí, lo robamos, ¿no? Le decimos que tengo un barco y ya está, ¿no? Pues no sé, ¿eh? Venga, va, tengo un barco. Vamos a... Lo robamos por ahí. ¿Qué hacemos? Ya está. Garetti. Pues claro. Bien. Espero que sea recio. ¿Y eso por qué? Los mares son mucho más peligrosos, me temo. Se acerca la guerra y el lobo está en el bando equivocado. ¿Guerra? ¿Con quién? Todo el mundo griego anda a la greña. ¿Bajo qué piedra te has estado escondiendo exactamente? Cefalonia. ¿Y cómo sé que tú estás en el lado correcto? Porque soy el tipo que te paga. No te voy a decepcionar. Venga, vamos. Somos los perfectos para el trabajo. Cuando acabes el lugar y el de no verme a desembarco del peregrino. En Fócida. Vale, nos han dado una... Una cabeza. ¿Esto qué es? La oferta de en verdad era demasiado buena. Una deuda que se al dar. ¿Vale? Vamos a ver. La lanza como tal no me gusta, pero bueno. Arco del 6. Vamos, la protección. No quiero. Vámonos entonces. Vamos a ver como misiones que tenemos por ahí. Vamos a probar este del personaje, ¿vale? Necesito un barco. Debería ir a la estilla. Vamos, caballito. Vamos a probar con Fibby para hacer la secundaria, ¿vale? No sube, no quiere subir. No quiere subir. ¡Hija! ¡Venga! ¡Venga! Vale. ¿Eso de ir por los caminos? Como que no es verdad. No, tío, no... ¡Huera! Se ha caído. ¡Levántate! ¿Eso de ir por los caminos? ¡Qué tontería! ¿Eso de ir por los caminos? Está sobrevalorado, tío. Está sobrevalorado, Ronald, tío. Por los dioses. ¿Qué ha pasado aquí? ¡Venga! ¡Sois unos vulgares asesinos! Eso está sobrevalorado, tío. Aquí hay que ir el resto. Si no nos ayudan, tendremos que acabar con la plaga nosotros mismos. No hay otra opción. ¡Ayúdanos! No nos deja salir. ¿Qué pasa aquí? La plaga arrasó todo causos. No dábamos abasto con los muertos y se estaba extendiendo. Tuvimos que intervenir. Mataron a nuestros hermanos y vecinos. Sobrevivimos a la masacre. ¡Pero nos quieren matar! Los dioses nos han abandonado. Para salvar a los vivos, hay que acabar con los enfermos. Ay, ¿por qué habéis quemado todo? ¿Quemasteis la aldea entera? Perdimos muchas noches entre oraciones. Había que hacer algo. Y expulsar a fuego la fiebre de causos. Creo que no puedo ayudar, pero ¿por qué decimos que no puedo ayudar, tío? Yo no tengo ni idea de qué es una plaga. No podéis hacer nada más. ¡No! Si intervienes, me obligarás a defender la voluntad de los dioses. ¡Sálvanos de él! ¡Ten piedad! ¡Ni siquiera estamos enfermos! ¡Nos respondremos! Aquí no mejora nadie. Es la única forma de salvar al resto de la colonia. Madre mía, es un puto más jara de la cabeza, ¿no? Está loco, perdido. ¡Por favor! Tenemos hijos, piensa en ellos. No lamentes haber parado aquí, mis dios. ¡Uf! Venga, voy a dejar... ¿qué hacemos? Dejamos de ir a la gente. Sí, sí, sí. Dejar ir a la gente, ¿no? Sí. Creo que sí, a tomar viento. Los salvos. Sí, sí, sí. Déjalos ir. Venga, vamos a salvarlos. Yo imagino que nos enfrentaremos con ellos ahora. ¡No eres un dios! Soy buena gente, ¿te das cuenta cómo salvo a uno y mato a catorce, ¿no? ¡Ja, ja, ja! ¡Guau! ¿Se han pirado los aldeanos, loco? What the fuck, ¿por qué? A ese lo puedo matar ya, ¿no? Vamos a mirarlo. Creo que ya podemos matar a ese, ¿eh? En vez de curar, quemalos a todos, totalmente. Inventario, no. Mercenario. Vale. Del arco. ¿Y si lo mato? Yo creo que puedo matarlo, ¿no? Vamos a probar. Vamos a reventarlo. En la pared, ahí. En la pared, ahí. ¡Eh, eh, eh! Patadas, patadas, patadas. Nos vemos, Julio. Vale, voy a depender de la arena. Vale, un mercenario derrotado. ¿No te has ido, tío? ¿No vas a dormir hoy? Sí, sé que los círculos rojos son sus debilidades, efectivamente. Invitación a la arena. Combatiente en la arena. Vale. Vamos a hablar con esta gente aquí arriba. A ver qué hay por aquí. ¡Wee! Celebración. ¡Wee! 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 Eres mi ídolo. Ese sacerdote vino del inframundo. ¡Wee! Le voy a dejar el dinero, ¿eh? Voy a ser bueno, me voy a portar bien Vale, misión secundaria completa Vale, fiebre de sangre Hemos ganado un punto de habilidad Algún consejo Convierte en una de las flechas Para noquear, ¿vale? Disparo devastador La comuna elemental de las flechas Vale Mantén el arma limpia y afilada Aumenta el daño del combate Vale ¿Cuál es el escudo? Vale Vale, rotura de escudo Perfecto El triángulo No lo sé, César, tío No, no, no lo sé Es algo que no tengo ni idea No lo manejo, bro Pero podría equivalir a lo mejor a... 400, quizá, o por ahí, ¿eh? No lo sé, ¿eh? No lo sé exactamente, tío No me eché mucho a cuenta Porque no tengo ni idea Vale un arco mejor 600, podría ser 600, quizá, ¿eh? Vale Vale, se desmonta Igual que... Igual que... Igual que pasa en Destiny Esto es un poco parecido a lo de Destiny La suya son 5 Y 500 valen 7 Ya, porque el problema es que 500 Que Twitch Se quede un porcentaje de los bits que tú compres Pero tú tienes que tener Tienes que tener Si nunca has comprado bits Tienes que tener una promoción actual Que con 10 euros Bueno, 10 euros Allí no sé cuántos exactamente Eh... Bueno Eh... Que exactamente Eh... Que con 10 O 1000 pesos O algo así Te tienen que dar una... Te tienen que dar una... Una promoción Si nunca has comprado ante bits Creo, ¿eh? Vamos Vamos Sube, fiera No, 1000 pesos No me refiero... No me refiero... En ningún momento me refiero... A eso me refiero Que te sale más rentable esperar No te preocupes No pilles ahora nada, ¿eh? Te sale más rentable esperar Para cogerte esa promoción Porque luego Si tú compras ahora cualquiera Eh... No vas a comprar... No te van a dar esa promoción más, creo Porque ya has comprado bits Creo, ¿eh? No estoy seguro, ¿eh? Te lo digo como consejo, tío Que ya te digo Consejo personal, ¿eh? Que esperes y la compres cuando puedas, tío Y ya tienes esos 1000 bits Para guardarlo Y para dárselos cuando tú quieras A quien tú quieras Loco A ver, ¿dónde está, señora, usted? Madre mía Un poco me ahí te va... Hablamos Es un bonito barco, Celemenes ¡Alexios! Sí que lo es Espera navegar en manos del capitán adecuado Y por el precio adecuado Era decir Soy el capitán adecuado Sin más Necesito una barca, la verdad Todo el mundo aquí necesita una barca O un pasaje en una Ya conoces este esterconero De siempre Y aunque la tuvieras ¿Quién iba a remar? ¿Tú? Daría el huevo izquierdo por verlo Esto es Cefalonia Siempre podría encontrar a alguien Con una mala racha Y dispuesto a trabajar por casi nada Con tal de salir de esta isla Ahora los mares son más traicioneros de lo normal Eso sería un suicidio No me estás ayudando mucho, Celemenes No sé si te será útil Pero dicen que el cíclope va a por Marcos y a por ti Los rumores no me asustan Eso no es de ayuda Le voy a poner Los rumores no me asustan Bueno, sí Hay una opción que es Amazon Prime ¿Su barco, dices? Habrá que visitar la bahía de Clepto Ten cuidado Ese bruto tuerto Tiene un humor de perros Puedo hacerme con el barco Y encargarme del cíclope a la vez Dos pájaros de un tiro Vale, otra vez tenemos que hablar con el nota S Vamos primero a ver si podemos comprar algo O vender Y esto de grabar Qué narices es Ah, lo puedo grabar con lo que yo quiera Vale, vamos a esperar Vamos a esperar Vamos a calmarnos Vale, vamos a comprar esto Que quiero una daga Aspecto de fobos, raro ¿Esto qué es? Vale mucho dinero además Bueno, vamos a intentar mejorar algo A ver qué nos dice No sé qué pasa, tío Vamos a probar Por probar, venga Vale, según que piensan se pueden mejorar Vale ¿Se puede mejorar otra vez? Vale A ver, tío Sí, a las 5 es el sorteo Pero no hay que estar aún Vale, tío No es obligatorio estar aún Porque va a haber gente Que en la actualidad Tampoco Tampoco son sub Pero lo han sido ¿Vale? Te estoy vigilando A ver qué hacemos Nos vamos a ir ¿Vale? Nos vamos a ir Si quieres apoyar a este hombre A usted una cuenta Prime Free Que tienes el primer mes de regalos Y le regalas la subprime Efectivamente, tío Buena cuestión Conejo malo, tío No tenía ni idea No me acordaba De que la primera Del primer mes Prime es gratis Dani Si te la meneas Más de tres veces, tío Ya sabes lo que es, eh Loco Ten cuidado Efectivamente, tío No había que oír lo que dice Lo que dice el compañero Vale, ubicación no descubierta Ahí sí Y sí, vamos Aquí arriba también Vamos a Oh, el conejo Que ha estudiado Cabeza Pues claro que sí Es verdad, tío Muy bien pensado Crack Es usted Es usted Le voy a hacer vicepresidente Conejo Vicepresidente de mi canal Es verdad, tío Entras en Amazon Prime Y le das a Probar el primer mes gratis Y el siguiente Mero que tienes que hacer Es Es De suscribirte Vale, como tal Bien pensado, conejo Bien pensado, carajo Carajo, Uli Venga Venga Vamos a abrir la segunda atalaya Que no estamos haciendo atalaya Ninguna Vamos, vamos Vamos, rocinante Sube ahí Efectivamente Hay que cancelar Hay que cancelarla después, ¿vale? Porque si no te la cobrarían automáticamente Pero es fácil Cancelarla después la suscripción Y listo Vamos, venga Eh, ¿qué haces, loco? ¿Me vas a pegar? Me voy pegando, ven A tu casa Eso es Tienes un mes para cancelarlo Lo cancelas mañana Y listo Efectivamente Cancelándolo El mes sigue gratis Pero simplemente tienes que Cancelar la autorrenovación ¿Vale? Es lo que hay que hacer Pero ya que te digo Que el Twitch Prime, por ejemplo Eh, merece mucho la pena, ¿eh? A mí me merece mucho la pena Por todo lo que va arreglando A lo largo del año Por el apoyo que puede dar A la gente de Twitch Merece mucho la pena, tío No me gusta que ya no caiga Que ya no haya zonas Para caer por aquí cerca, ¿eh? No me gusta Efectivamente A partir del año que viene vale 35 para más Pero aún así, tío Yo creo que seguiría mereciendo la pena A Ronark Tío Yo creo que sí, ¿eh? A mi parecer, ¿eh? Ojo ¿Qué? Cosa mía, me refiero Yo, por ejemplo Yo sí me lo voy a pillar A ver qué hacemos Ahora no llego de aquí Qué grande Espero que nadie me vea aquí ¿Pero qué pasa ahí, tío? ¿Por qué está la aclamación esa? ¡Ah, mis tíos! Debes ayudarme Qué raro, tío Si sabes lo que os conviene A ti y a tu bolsa Pararás un momento Te escucho Sí, sí, efectivamente Soy un exiliado de Atenas Te salen gratis los de eso Aunque seguro que es imposible de creer Por mi aspecto Muy bien, tío Zartin Muchísimas gracias por pasarte, tío Gracias por el apoyo que me has dado hoy, tío Gracias por estar aquí todos los días Gracias por los medios spoiler, bro Y nada, tío Atento a las notificaciones De todas las formas debajo, ya te digo Tengo el Twitch, el Instagram y todo Y publico ahí el horario de la semana Porque muchos días es de mañana Y muchos días es de tarde ¿Vale? Aunque ahora en este periodo Empezaré mañana y tarde Para compensar los juegos de variedad ¿Vale? Pero nada, tío Un abrazo Muchísimas gracias por el apoyo, tío Y gracias por haberte pasado Y haber echado el día conmigo Yo con mi hermano Usamos la misma cuenta Y pagamos a media Totalmente, tío Renta muchísimo, Ronak Muchísimo, tío Dejo el viver Hasta que te haya jugado Vale, tío Ya me cuentas a ver qué tal, tío Vas a tardar en pasártelo Nada Sí, parece rico La riqueza es un peligro Tu dinero es un canto de sirena Para los bandidos de Cepalonia No durará mucho Mis dracmas no van a ir a ningún lado Excepto la parte que te pagaré Si accedes a lo que te propongo ¿Cuál es el problema? Se parece a Marcus Pero no a Marcus Davos Lo han capturado los bandidos Nos atacaron nada más atracar Debieron de oler nuestras riquezas Desde tierra Yo conseguí escapar Pero él está atrapado en una jaula En el mundo Ahí estamos, tío Lo dejo por Insta en todo A principio de semana El domingo Dejo el horario de la semana en Insta Sin que le hayan tocado Ni un solo pelo Y te pagaré muy bien Vale Lo haré Rescataré a tu hermano Por un precio Sí, sí Por supuesto Los dracmas son el único idioma Que entendéis los de Cefalonia Yo no soy de Cefalonia Pero vale A ver dónde me puedo poner Para que la flecha A ver Ciclope ha vuelto Ser humana que haya atacado Bushclan La veía de Klepto Vale Lo han visto What the fuck Oh, eh, eh, ¿dónde vas, loco? Fuera de aquí Cojones Nos vemos Pesado No me digas, tío Qué raro, eh Pues raro en Alien, tío Que no tenga redes sociales Pesado Ahí está el segundo líder, creo, o espero que no se me quede bugue ahora como la vez anterior. No, no, yo tampoco soy esclavo del sistema como tal. Cuando tengas la Shooter Prime, ¿qué hago? Nada, pinchar arriba en suscribirse y listo, tío. Los puntos de combo no son como la adrenalina, es la adrenalina, tío. ¿Sabes? Se va rellenando el rol de adrenalina y cuando cubre, digamos, el primer tramo de adrenalina, cuando cubre el primer tramo de adrenalina, podemos ejecutar el primer ataque. César es muy grande. César lleva aquí un tiempecillo conmigo, lleva bastante tiempo conmigo, tío. ¡Soltadlo! ¡Nadie en esta isla puede decir esa palabra! ¿Ha dicho Cíclope? ¿Y te ha ofendido? Lleva tres meses, casi desde el principio, ¿eh? Lleva casi desde el principio de mis andadas. Pero eres muy... gordo. Digo... fuerte y... grande. No, más nuevos son otros que se han llevado el sorteo. Ahora hacemos el sorteito de Shooter. En un retiro. En breve. No lo sé, tío. Es que ya te digo, yo de aquella zona, César, tío, me pierdo. No te puedo ayudar mucho porque no sé exactamente qué es lo que... Qué grande, le ha dado el ojo a... Le ha dado el ojo a... Muy buena de X-Fly, tío. ¿Te ha vuelto? Le ha dado el ojo a... Me vas a envenenar, ven pa' acá, anda, que te voy a enseñar un truco, venga. Ven pa' acá, que te voy a tirar. A ver, a ver, que me vas a matar al engal. A ver, a ver, que me voy a matar al engal. Sube, 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 que nos vamos. Venga, pa' acá, anda. Venga, vete a tu casa allá, pesado. ¡Jotama! ¡Jodre mía! ¡Para ti! ¡Brutal la patada! ¡Brutal! La patada espartana es brutal. Vale, hemos cogido un par de cositas. ¿Qué hay por aquí? ¡Roga el tesoro! Hay tres tesoro, vale. ¿Conoces David? Sí, lo conozco, yo creo que sí. ¡Otra vez! ¡Lo he ido por el culo de la cabra! Se lo he metido por el culo de la cabra, WTF. No sabía que exactamente hubiera ido por el culo, pero grandioso. ¡Grandioso, tío! Sí, lo jugué en su tiempo, tío. Como tengo a la suite, lo jugué. Vamos a ver qué pasa, porque necesito... Vale, ahí hay uno. Vale, ahí hay otro. Quiero ver dónde están todos los tesoros, vale. Que me gusta hacer completo. Bueno, vamos a coger a uno que tenemos ya por ahí, ¿vale? Ahí debajo hay como una entrada. Como para una cueva. No sabemos si ahí abajo hay algo. Puede que haya algo. ¿Sí o qué? Ah, alguien lo dijo antes, tío. Vamos a ver, David. ¿Tu jugador favorito? ¡Buff! Dios que, tío. No te voy a mentir. ¿Tengo muchos? A ver si... A ver si soy capaz de meterme... Vale. Es que no te puedo decir, tío, concretamente cuál es mi juego favorito. Porque el problema que yo tengo es que a mí me gustan todos. Yo juego a todo, tío. Yo soy una persona que yo vengo de la belleza escuela, tío. Yo juego a todo, tío. He jugado a toda clase de juego. Y me gusta toda clase de juegos, tío. Por ejemplo, por ejemplo, a ver, ¿cómo te digo? A ver, unos Zelda, tío, de la Nintendo 64. Mario 64. Me gusta mucho, tío. No sé, hay muchos juegos que me parecen muy interesantes, tío. Yo nunca, yo nunca... Menos Minecraft. Y ahora mismo el Fortnite que creo que está sobrevalorado, tío. Pero no, ya te digo que no... No sé, tío. Es que a mí me gusta... Me gusta probarlo todo porque así, si lo pruebo todo... Puedo pinar realmente... Fly, tío. El Roblox, el Roblox. Tiene muy buena pinta, tío. Ey, eso, eso, eso me pasaba a mí antes, tío. Ahora yo, como diga eso, me cortan... Me la cortan, tío. A mí que yo no puedo decir... Yo no puedo decir eso, que si no... Tengo follos, ¿sabes? A mí me gusta solo mi mujer. Que si no... Ahora cuando llegue me monto un cirio, que flipar, cuando me diga así. Te voy a dar todas las mujeres a ti, yo, campeón. Jajaja. Jajaja. Mira, aquí hay un cofre para saquear, perfecto. Que creo que no lo teníamos por ahí a la vista. Vale, uno de tres. Era una aldea preciosa. Ahora solo queda un nido de anarquía. Ahí creo que hay otro. Una más guapa y punto. Eso sí es verdad. Me mueré la más guapa y punto. Claro. Lo que pasa es que ella no quiere salir... En estos mundos. Si no, tendría esto ya reventado de gente. Además, muy graciosa. Es una... Es una chica muy... Muy competente. Tiene un humor muy freaky. Aunque no le guste este rollo. Tiene un humor súper freaky, tío. Es la mujer que más sabe el de Marvel y DC del planeta. Lo sabe todo, tío. Todo. Hay cosas que se me van a mí de las manos. Y ella es la que me lo dice. Me dice... No, esto no va así. Esto es asado. De loco. Es de loco. Vale. Pues vamos a liberar al colega, ¿no? Yes, vale. Bueno, tío. Hay de todo, ¿eh? Pero sí, si tienes razón. Que es verdad que... Que hay mucho arte, tío. Muchas gracias. Hablar es gratis, ojo. Me refiero que... Opiniones como tal... Siendo respetuosas. No hay problema en darle aquí, tío. Aquí y en Lima, ¿eh? No hay problema en dar unas opiniones bastante respetuosas. Al fin y al cabo, es verdad, tío. Yo... Yo tengo la mía y ahora mismo estoy muy bien, ¿eh? No... No os voy a mentir. El respeto es fundamental para todo, tío. El respeto y la educación. Y los valores, tío. Fundamental, loco. Habría sido una gran vergüenza ahogar... Vamos a esperar a esta historia y hacemos el sorteo y yo, ¿vale? Ay, pero ¿dónde están mis modales? Soy Barnabás, capitán de la Adrastea. Bueno, Barnabás. Es un placer conocerte. Yo soy Alexios, místico... Y yo le voy a levantar a por un cafelito y a por un agüita. Enfoca. ¿A qué te refieres? Sí. Cuando me metieron la cabeza bajo el agua, recé a los dioses. Y cuando la han sacado, tú estabas ahí. Provincia, tío. Toda Cefalonia ha oído tus plegarias. Solo que yo estaba más cerca. Y resulta que luchas como Aquiles, mientras el águila de Zeus sobrevuela tu cabeza. Qué bueno, tío. Me encanta, ¿eh? Vamos del tirón a hablame de tu barco. Así que tienes un barco. Claro. No quieran los dioses que acabe en un lugar así. ¿Dónde está ahora? Gracias a ti. Sigue en el puerto de Sarni, donde lo dejé. ¿Qué le decimos? Me parece que me debes uno o me vendría bien tu ayuda. Ojo. Bueno, me vendría bien tu ayuda. Venga, vamos a ser amables. Quizá los hados nos han juntado, después de todo. Necesito un barco y una tripulación. Me has salvado la vida. Los dioses se disgustarán si no te doy algo a cambio. ¿Eso es un sí? Cuenta conmigo. Con mi barco y con mi tripulación. Está claro que no eres de aquí. Dioses no. Y estoy agradecido por ello. Venga, vamos a verla a Drastea. A ver, tenemos que hablar con alguien primero. ¿Esto qué es? Vino en un barco no delante. Está cerca. Vamos a cogerlo. Coño, sin problema. ¿Para qué plataforma los ha comprado? ¿Hay crossplay? ¿Para qué plataforma los has comprado? No, ¿qué es César? ¿Qué te ha pasado, tío? ¿Qué te pasa, bro? Tengo que tener mucho cuidado en esta zona. Pues cuenta conmigo, tío. Cuenta con el multi sin problemas. ¿Cuánto falta para la 5? Ya son las 5. Ahora vamos a hacer el sorteito, tío. Encima. Y tú, toma un trauma por tus desvelos. ¿Por qué podrías haber llegado antes? Me envía a tu hermano. Sabía que me rescataría. Mira qué rápido se ha buscado. Seamos claros. Soy yo quien te rescate. Y si no fuera por el dinero que me prometió tu hermano, te echaría a los cerdos. Vamos. No te alejes y cierra el pico. La calidad de salvar el culo. Vámonos. Pues la que tú prefieres. Al final es cuestión de... Es tu elección al final, ¿eh? La que tú veas que le vayas a sacar más partido y la que tú veas que hay más... La idea de tener Play 4 equipo es la diferencia en cuanto a los que salen solo para esa plataforma, ¿vale? Eso es lo principal que tienes que mirar. Un famoso, tío. Qué va, tío. Además yo soy un tío muy normal, ¿eh? El día de mañana, si Dios quiere, y esto va para adelante. Yo no tengo problemas en jugar con todo el mundo. Mientras que la gente tenga educación, la gente tenga respeto y la gente hable bien, aquí podemos jugar todos, tío. Así que... Yo me cogí la Play 4, la Nintendo Switch y la Xbox One. Y la Xbox One la vendí porque tengo un ordenador y al final es lo mismo, pues sí que la vendí. Vamos a por esta misión. Vamos a ver el inventario. Tengo un arco mejor. Son todos los arcos iguales, tío. Vale, al nivel 7 cuando subamos. Claro, efectivamente, al final es eso, tío. Pero porque he sido toda la vida... Ya, 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 ya. Efectivamente, al final es eso, tío. Eso es lo que pasa. Bueno, vamos, voy a ir un momento... Vamos a dejarlo un momento por aquí, ¿vale? Voy a ir al... Vamos a dejarlo aquí. Pero venga, vamos a hacer una misión silla más, ¿no? Mientras tanto, a ver, venga. Carajo. No os caéis más. No os caéis más. Cualquier cosa, preguntad por el chat, tío, que... que aquí estamos para ayudar. A ver dónde estamos. ¿Dónde vamos? Vale, vamos para arriba. Vamos a llamar... No hay que dar las gracias, tío. Las gracias... Es a vosotros, tío. Las gracias... Sois vosotros los que estáis apoyando el canal. Las gracias a vosotros. Yo lo único que hago es ayudar a vosotros. Ya sea... Por si necesitáis algo, en lo que pueda ayudaros. Sea lo que sea, tío. Me considero una persona bastante servicial y que... En lo que pueda ser una mano a alguien, tío. Aquí estoy. Menos a donde está pesando Mystery, le echo una mano a donde sea. Vamos a buscar. Vamos por abajo, que me da a mí... que va a ser mejor por abajo. ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? ¡Eso qué es! ¡Vamos, vamos! Vale. ¿Me han disparado? Es cosa mía. ¿Ahora? ¿Qué coño? ¿Qué haces, loco? Me han dado por mí a los notas. Vale, a ver si subimos un poquito más de nivel. ¡Vamos! ¡Buf! Se nota muchísimo. Es la falta de la costumbre, tío. Yo, al revés. Yo me he comprado un pepino... que ahora que llegan Call of Duty y llegan muchos importantes. Necesitaba comprarme una máquina buena, tío. Para dar un nivel en condiciones de directo, tío. Necesito... Necesito darle a las personas lo que realmente se merecen, tío. Sin más. Vamos a hablar. Vamos a hablar, loco. Tiene tracción, sí. Porque se va... Va... Culea, culea, tío. No me digas. Eso es lo que me han estado yo ahora. 1.200, tío. 1.200, papas, me han estado yo ahora. He hecho una inversión guapa, guapa, ¿sabes? Si tú te vas, yo me voy. Si tú te vas, yo me voy también. Yo... Yo he estado... Eres muy pequeña. ¿Qué le digo, tío? ¡Surprise, motherfucker! Muchísimas gracias, tío. Xfly, tío. ¿Qué tal? ¿Te has resultado muy difícil? No, tío. No te has resultado difícil, hombre. Sí, con 1.200 te puedes montar un buen equipo tranquilamente, tío. Xfly, tío. Muchísimas gracias. No solo, tío, por el hecho de que te suscribas. Sino por el hecho de pasar todo el día conmigo aquí hoy, tío. Para mí es muy importante todos los que habéis estado hoy aquí. Media hora, una hora. O el día completo. Muchos lleváis el día completo aquí haciendo el gilipollas conmigo. Y, tío. Muchísimas gracias. Lo digo de verdad, tío. Eso más que el Prime. Más que la suscripción. Más que la vida, tío. Os lo digo en serio, tío. Rato agradable que he hecho con vosotros. No está pagado, tío. No está pagado, tío. Eso hice yo. Eso lo he hecho yo. Y me ha costado... CPU, RAM y madre. Me ha costado... 860 me he gastado en esas tres cositas, ¿eh? ¡Prometido! Si no puedo ir, llévate a Hara. Mi águila mascota. Es mi amiga. Mother me la regaló. Pero ahora será tu amiga. Y será como si yo estuviera contigo. Ya sabes. Para que te acuerdes de mí. Gracias, Fede. Además, yo ya tengo a Kina para jugar. ¿Cómo la salvaste? Pero no la agobies. Aún estará delicada por la fiebre. Pero tienes que prometerme que nos volveremos a ver. Prometido. Venga, se lo prometemos. Nos veremos muchas veces más. Eh... Sí, tío. Muchísimas gracias, tío. Yo te había visto ya por el canal de Río. Yo, vamos, Río, compañero mío. Yo entro mucho allí. Lo que pasa es que le dejo el ojo muchas veces. Está porque es tarde. Pero yo también. Yo le he escrito a mi mujer. Le he dicho que cómo va. Que está en la peluquería y tal. Y no me ha dicho nada. Que viene pronto. A las seis y media, siete menos cuarto, cortamos. Que tarda más en llegar. Y nos dan las siete, siete y media de la tarde. A las siete y media de la tarde. Me quedan todavía... Me quedan todavía... Bueno, puede que algún día necesite a otro ayudante. Pero no se va. Me quedan todavía... Uno, dos... Vamos. Dame un abrazote. Me quedan todavía seis keys... por repartir. Así que... Así que... Todavía queda, tío. No me diga, tío. Muchísimas gracias, loco. Se agradece, tío, Ronak. Muchísimas gracias, de verdad, tío. De verdad te lo digo. Mira a ver correo, tío. Pero mira a ver correo en Spawn. Os le agradezco de verdad, tío, a los dos. Ronak y X-Fly, tío. Os le agradezco muchísimo. Bueno, yo intento... Yo... Ya os digo. En lo que yo os pueda echar una mano también... Venga, vamos. En lo que yo os pueda echar una mano y en lo que yo os pueda ayudar a vosotros, tío... Contad conmigo, tío. Ojalá, ojalá, tío. Ojalá, conejo. La verdad que, bueno... Por lo menos intento dar calidad. Otra cosa es que podamos o no subir... Pero la calidad la intento dar siempre, tío. Ahora viene... Super Mario Party, que lo tengo ahí esperándome con una ansia. Pero bueno, estoy con vosotros y me lo paso de puta madre. Viene Jackal, viene Fall Out, viene Pokémon... Viene Call of Duty... Yo qué sé, loco. Viene lo más grande, tío. Viene lo más grande de juego. Todo eso viene al fucking canal, coño. La de un general. ¿De cuál? Le llaman el lobo. ¿El lobo? Buenas, Ricardo Tol. Hello, tío. ¿Qué tal? ¿Nicolaus de Esparta? Efectivamente, viene Fall Out, viene Pokémon... Vienen muchísimos juegos ahora de variedad, tío. Aparte del Overworld, que es mi, digamos, mi juego por excelencia. ¡El oráculo ha hablado! Pero tengo que traer todo eso, tío. Para que no caiga Esparta... Pues muy bien, tío. ¿Y tú qué tal, Ricardo Tol? ¿Cómo ha llegado hasta aquí? ¿Ha llegado a través de alguien o has localizado porque ha buscado a Assassin's Creed en español, tío? Cuéntanos un poquillo cómo ha llegado usted hasta mi casa. ¡Silencio! ¡Silencio! De la catedral del Stringpan. Ha aparecido el Sephirol. ¡Silencio! ¡Para! ¡Ya no! ¡No! 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 ¡El machino! ¡Lo han matado! ¡Arojadlo! ¡Paga por su deshonra! ¡Por la vida robada! ¡No es de Esparta, Nicolaos! ¡No escuches, Nicolaos! ¡No escuches! ¡No! ¡No! ¡No escuches! ¡Nicolaos! ¿Por qué? ¡Pater! ¡Nicolaos! ¡Para! ¡Nicolaos! ¡No! ¡Nicolaos! ¡Nicolaos, mírame! ¡Mírame, Nicolaos! ¡No! ¡No escuches! ¡Está marchada! ¡Pater! ¡Por Esparta! ¡No! 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 ¡Pater! ¡Esta criatura! ¡Olexios! 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 ¡No! ¡Olexios! 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 ¡No! ¡No me da jodas, tío! ¡No! ¡No me da jodas, tío! ¡Que estás baneado, tío! ¡Vamos! 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 ¡Tiro de navaja y... ¡Uy! ¡Me cago en la más! ¡Cuéntanos, tío! ¡Cuéntanos, tío! ¡Cuéntanos, tío! ¡Cuéntanos, tío! ¡Eres de aquí, de España! ¡Es usted del cruce del charco! ¡El Lobo de Esparta! ¡De dónde es usted! ¡Preséntese! ¡Cuéntanos un poco de su vida! ¡Que aquí ya hemos estado todo el mundo hablando de cerveza y hemos estado hablando de todo! ¡César! ¿Qué te pasa, bro? ¡Que no eres capaz! ¡Vamos a tener que tirar de... de... ¡Cuéntanos! ¡Cuéntanos qué te pasa, César, tío! ¡La intro! ¡Sólo la intro! ¡Nos ha llevado seis horas! Entre una cosa y otra, ¿vale? ¡Pero bueno! ¡Muy bien! ¡Aquí está la intro! ¡Maravillosa! ¡Muy buena intro! ¡Muy buena intro! ¡Muy buen juego! ¡La verdad que sí! ¡Que sí! ¡Que sí! ¡Si! 他 ya está, ¿eh? ¡ici! mas te